Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo, nuevo directo. Bueno, vamos a hacer varias cositas. Vamos a estar poco a poco rato y estaremos aproximadamente un par de horas y vamos a intentar gestionar todo lo necesario para los directos del fin de semana, en los que vamos a hacer muchas cosas. Sabéis que los fines de semana tenemos directos con más horas, con más tiempo y ahí es donde vamos a poder desarrollar más cosas. No quiere decir que no vayamos a desarrollar cosas sino que vamos a hacerlo como más organizado. Vamos a trabajar en tres cuestiones. En Python vamos a trabajar también con Javascript para ver un poquito lo que nos quedó hecho del otro día y veremos también en C++. Sobre todo en la parte de C++ me interesaría comenzar con el proyecto de ese motor gráfico, motor de videojuegos 2D desde cero. No por hacer algo que ya que no exista sino más que nada para, bueno, meternos de lleno a esa tecnología y sobre todo a mí lo que me interesa es profundizar con el desarrollo. No yo sino vosotros que profundicéis con el desarrollo, que sepáis hacer cosillas interesantes al igual que estamos haciendo con Javascript. Con Javascript estamos haciendo este este proyectillo. Antes de ayer tuvimos el directo en el que, bueno, estuvisteis comentando otro tipo de tecnologías que se podrían utilizar para el tema de videojuegos. Existen obviamente herramientas que nos permiten hacer nuestros videojuegos tal cual, pero el objetivo de aquí no es en sí el videojuego sino es, pues, tener una herramienta o tener o hacer pruebas de concepto, pruebas de desarrollo para entender el intríngulis a lo que es interno dentro de lo que es la tecnología que queremos investigar, que en este caso sería la parte de videojuegos, ¿vale? Por eso estamos haciéndolo todo desde cero. Estamos utilizando Javascript porque, bueno, me habíais pedido, alguien me pidió en el canal que necesitaba hacer unas prácticas en Javascript desde cero sin utilizar librerías y decidimos hacerlo así. Ya sabéis que todo lo que hacemos aquí en el canal es cosas que me vais pidiendo y vamos haciendo sobre la marcha. Y a partir de aquí también nos vino un proyecto, una idea a la cabeza, que es el tema de desarrollar una plataforma, un motor de juegos para, bueno, en este caso C++, que es lo que vamos a hacer también mañana y vamos a empezar a también hacerlo hoy. En cuanto a todo lo del videojuego, el último día nos habíamos quedado en un problema que teníamos y era que teníamos pues una lógica de carga de nuestros ficheros necesarios para el videojuego. En este caso necesitábamos por un lado la volantía gráfica que consiste en ese elemento que contiene las coordenadas, las dimensiones y quizás alguna funcionalidad más y que es común para todos los objetos que vienen dentro de nuestro juego. Por ejemplo, aquí en entidad gráfica tendríamos que mover la función de colisión o incluso los objetos de colisión necesarios para hacer que todos los elementos choquen entre ellos y que hagan algún tipo de acción. Además de eso, tenemos el objeto jugador y el objeto enemigo. Y dentro del juego, el objeto jugador y el objeto enemigo tenemos un problema y era que, por ejemplo, el objeto jugador requería de la librería entidad gráfica para poder cargarse. ¿Qué ocurre? Que si nosotros cargamos al tiempo tanto este JavaScript como este, no podemos garantizar que la carga sea secuencial, a no ser que lo hagamos así en el código. Hay otra opción que podríamos tener, es tener aquí un nuevo parámetro, parámetro adicional a lo que son los ficheros de carga, que contenga si queremos que la carga sea asíncrona o sea secuencial. Cuando digo asíncrona, quiero decir que me da igual quién se carga primero, hace la carga y cuando termina de cargarse, se termina, que es lo que estamos haciendo aquí. Básicamente, lo que hace este método que implementamos el miércoles es, le decimos una lista de ficheros a cargar y cuando todos están cargados, lo que hace es llamar a esta función que hay aquí debajo. Claro, tenemos el problema de que como no es secuencial, puede ocurrir que se carga antes el jugador que la entidad gráfica y cuando esto sucede, la clase jugador no se puede crear porque extiende de una clase que está dentro del fichero entidad gráfica. Para intentar solucionar este primer problema, lo que intentamos hacer es un método si existe. Este método si existe, lo que consistía era que buscaba dentro de los ficheros internos del navegador, bien, bueno, en este caso busca concretamente el nombre que le ponemos, o sea que si hubiéramos puesto un Windows, punto, lo que sea, nos encontraría el objeto. En este caso estamos buscando lo que es la librería, la clase. Para eso implementamos este método, que lo hicimos porque tampoco se me ocurrió a mí una opción mejor, entonces lo hemos hecho así y así funciona. De esta manera lo que hace es que funciona siempre y cuando, o carga la variable que existe siempre y cuando exista. De hecho, este método lo que hace es, si no existe, entra en un bucle, un setTimeout, que lo que hace es cada X tiempo, este tiempo es también variable, en el sentido de que inicialmente igual son 100 milisegundos y luego va incrementando en intervalos de 1000 hasta llegar a los 10.000. Cuando llega a 10.000 milisegundos, que son 10 segundos, se queda ahí en un bucle y cada 10 segundos comprueba que existe el objeto. Con lo cual podría estar indefinidamente buscando el objeto, pero tenemos que garantizar que en algún momento exista. Y cuando el objeto existe, entonces llama a la función. ¿Qué nos estaba ocurriendo? Que cuando llegábamos a la función y creábamos la clase dentro de la función, la función se creaba dentro del ámbito de la clase. O sea, la clase se creaba dentro del ámbito de la función. Entonces, al crearse dentro del ámbito de la función, cuando terminaba la función, se destruía la clase. Por tanto, algo ya no podía ser llamada. Estuvimos aquí pegándonos un poquito con ello. Bueno, la verdad es que estuvimos debatiendo y entonces al debatir no conseguimos llegar a ningún sitio. Luego yo volví otra vez a intentar buscar por Google, más que nada por la MDN, o sea, la base de datos de conocimiento del propio Mozilla, que es la que yo utilizo como base donde está toda la información de Javascript y de HTML. Suelo utilizar esa base de conocimientos. Y ahí encontré que, buscando, no recuerdo muy bien cómo lo busqué, pero lo encontré. Encontré que existe una forma de crear objetos globales. Y esa forma es mediante esta clase, este objeto que se llama GlobalDisk, que este GlobalDisk, todo lo que creemos aquí dentro será global. Por tanto, si ahora yo pongo GlobalDisk.tanque, este tanque va a ser un objeto global al sistema. Por tanto, ya se puede utilizar dentro del resto de elementos. En este caso, nosotros cuando el objeto entidad gráfica existe, creamos el tanque. Y luego dentro del juego de invasores, aquí le decimos, oye, cuando el tanque exista, créate el jugador tanque. Y esto funciona. Secuencialmente hace todas las operaciones, carga los Javascript, se espera hasta que haya un tanque y cuando el tanque está cargado, crea el objeto. O sea, llama este método y crea el objeto. Fijaros que aquí el tanque crea un objeto que está dentro del invasores, que invasores a su vez es un objeto que es el juego completo, ¿vale? El cartucho, como quien digamos, ¿vale? Este sería el cartucho del juego, en este caso sería el juego de invasores. Eso al final se traduce, aunque si nosotros aquí decimos ahora localhost, no miento, no sé si lo tengo restaurado aquí, sí, aquí está. Ahora carga el juego y cuando le damos a comenzar, el juego empieza. Vale, ya lo tenemos. Vale, seguramente no estéis escuchando la música, os la voy a poner para que veáis que todo funciona. Vale, entiendo que ya estoy escuchando, voy a quitar el otro audio. ¿Veis? Con todo esto ya lo podéis, ya podía funcionar. Vale, estoy pensando también en poner aquí otra funcionalidad más para que el OBS me quite el... me cambie entre audios, entre el audio del escritorio y me quite... bueno, tendríamos que quitarle la radio y otras cosas que es un poco jaleo. Pero ahora ya estaría funcionando y tenemos aquí la posibilidad de disparar nuestros elementos. Vale, siempre teniendo en cuenta que las propias balas a su vez son una clase de munición. Ya veis que todo esto funciona y queda bastante bien. Bien, esto ya os digo que lo hemos hecho así, casi estaba desesperado y no quería tal, pero bueno, intenté no salirme de lo que realmente quería mi objetivo, que mi objetivo es poder hacer que las cargas sean asíncronas y que en el momento en el que todo esté en el sistema funcione. Hola, ¿qué tal? Vale, entonces, bueno, hemos conseguido que eso funcione. Entonces, vamos a darle también un poquito de caña a esta parte, estaremos, no sé, como media hora, así con esta parte. Y además de esto haremos más cosillas, como por ejemplo, nos vamos a meter en Python, en el que tengo implementado, no probado, el código de sec2sec, vale, el código hecho para poder generar textos, no está del todo. He intentado seguir el ejemplo que tiene Google, lo he españolizado, que me gusta españolizar las cosas, para intentar luego entender bien el código. Con lo cual, dentro de mi aplicación, tengo todo el código en español, para que todas las funciones se entiendan y se sepa lo que estamos haciendo en cada paso. Con sus formulitas, para tenerlas claras aquí en mi ejemplo, todo aquí bien definido. Y ya tengo lo que es el transformer y el transformer, que sería, esto sí que lo he dejado en español, porque bueno, ya la terminología es así, aunque sería transformador. Y ya tiene implementado todos los objetos, todas las clases necesarias para que todo funcione, tiene el decodificador, tiene el codificador, tiene la capa de decodificadora, la capa codificadora, tiene la red neuronal hacia adelante, tiene la atención múltiple, las cabeceras de atención, las que nos va decidiendo qué palabras son más probables. Pues este sería el objeto que contiene esas palabras probables en un número de ellas, que en este caso vamos a hacer como dice el ejemplo, con cuatro cabezas, ¿vale? Vamos a decir que hay cuatro palabras más probables y de ellas tendrá que decidir cuál es la interesante, aunque luego las subiremos a seis o a más valores o 512, que es lo que dice la documentación, ¿vale? Esto está basado en un paper, en un trabajo, en una publicación hecha de hace bastantes años y en la que se explica toda esta técnica y aquí está llevándose mediante TensorFlow. Vale, también lo probaremos. Estamos en este paso de transformador, ahora faltaría entregar la red y demás. Hay que hacerlo con nuestros datos, ¿vale? Por tanto, aquí ya no podemos seguir con el ejemplo, porque el ejemplo que trae TensorFlow parte de que la información tiene que ser, bueno, lo que va a hacer es un traductor español-portugués Y nosotros nuestro objetivo es hacer un sistema que me genere textos, ¿vale? Acordaros que lo que estamos haciendo es, lo que queremos, nuestro objetivo es que nosotros tenemos aquí un proyecto, como por ejemplo sería este, que lo voy a arrancar para que veáis que esto funciona Vamos a ejecutar el terminal. Este proyecto lo que hace es que tenemos un WebSocket que está escuchando peticiones y responde en base a un fichero que hay de aprendizaje Claro, estas respuestas que estamos dando aquí están hechas mediante un algoritmo que se pasa similar al GPT-2 en el sentido de que genera letras en base a palabras memorizadas y puede ocurrir, incluso ocurre a veces, que esos textos, esas palabras son palabras mal formadas, o sea, palabras que no tienen mucho sentido Este proyecto lo tenemos aquí, ya veis que todo esto lo tenéis en el repositorio para que lo podáis descargar y utilizar como queráis Y este a su vez se basa en otro proyecto que tengo dentro de Java, que también lo continuaremos, está todo muy... Vaya, sabéis que me gusta trabajar en varias cosas, en varias líneas Este otro proyecto, que este proyecto lo que hace es que comunica, en este caso Discord, con nuestra red neuronal De tal forma que si yo ahora dentro de Discord no tengo ningún bot aquí arrancado, yo podría arrancar mi bot Y entonces vosotros podríais preguntarle al bot cosas y el bot debería responder Obviamente el vocabulario que tiene ahora mismo, o más bien el sistema de entrenamiento que tiene es muy pobre Sobre todo el que tengo ahora mismo entrenado Entonces la respuesta que os puede dar son respuestas un poco... bueno, de aquella manera Entonces, por ejemplo, tenemos este proyectillo, que es muy básico, que si le damos aquí a ejecutar Vale, pues lo que hace es que conecta con Discord y va generando aquí un bot Esto lo hicimos aquí también en el directo, ya sabéis que todo está creado aquí en el directo y funcionando Vale, aquí en un momento dado nos sacará aquí el bot, y ese bot ya le podéis hacer consultas Vale, tenéis, para no suciar los canales que hay por aquí, hay un canal que se llama canal de pruebas Y aquí es donde podéis probar vosotros Vale, os digo que las pruebas que podéis hacer son cosas un poco raras Entonces, es decir, las respuestas que os va a dar son respuestas un poco ambiguas No son respuestas muy válidas Simplemente ponéis arroba bottwitch para que sea... para decirle que este texto va directamente contra el bot Y le preguntáis, por ejemplo, ¿cómo llevas el confinamiento? O fijaros que esta frase que acabo de decir meterme yo ahora mismo No va a saber responderme porque no sabe ni lo que es conllevar Ni ya no sé lo que va a responder aquí Este es algo que me responde Seguramente me responderá una incoherencia tal que no sabemos ni por qué funciona De los humanos Bueno, ha respondido lo que le ha dado la mano Pues ya os digo, también hoy intentaremos mejorar un poco el algoritmo A ver si podemos Para que en vez de utilizar este algoritmo que hemos hecho para hacerlo con... Que básicamente es una red neuronal recurrente con muy pocas capas de entrenamiento Y es más, ¿vale? O sea, el sistema que está utilizando, ahora mismo para este bot, es muy básico ¿Vale? Simplemente la red es esta Y la red que tiene aquí montada es una red muy 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 Sería esta, ¿vale? Es simpático, sí Bueno, todavía está poco entrenado, ¿vale? Habría que entrenarlo con más cosas Fijaros, tiene un LSTM que sería una red recurrente de estas de comando de memoria De 512 capas, más un 0,2 de... Ya sabéis que esto es para que lo olvide o que olvide algunas de las conexiones ¿Vale? Y de esa manera que sea un poquito más natural ¿Vale? Tiene otra capa más de otros 512 Y directamente una salida, una red densa, una salida Con el vocabulario, que al final el vocabulario son estas letras que hay aquí arriba Entonces realmente lo que es la red es una red muy básica Muy muy básica y entonces da respuestas pues de esa manera ¿Vale? La red es esta, no es más que esto O sea, aquí no hay más ¿Qué pasa? Que aprende en base a los textos que hemos dado ¿Qué texto estamos utilizando? Pues los textos que estamos utilizando ahora mismo Aparte de algunos libros que hemos descargado Y también prensa que también he descargado de, por ejemplo, de España Tenemos este otro fichero que es de diálogos Que nos permite, de alguna manera, cargar diálogos dentro de nuestro bot ¿Vale? Diálogos ¿Vale? Que, pues eso Le decís, por ejemplo, yo que sé, saludos Y os dice hola Seguramente tendría que decirlo ¿Vale? Tendría que decirlo O sea, si aquí le decimos Arroba Fijaros que también es un poco dependiente de si es poner mayúsculas o minúsculas Eso es algo que tendríamos que igual corregir Saludos De hecho, lo vamos a corregir ahora mismo Dice Toystes Sin embargo, si le digo Toystes Toystes Yo creo que quiere decir Tristes Pero bueno Arroba Bot Vamos a corregir esta parte ¿Vale? No tiene nada que ver con lo que yo tenía planificado Pero Saludos A ver qué me dice en minúsculas Tratan de acudar Bueno, aquí Fijaros que aquí tendría que decir ¿Qué te ha molestado? Ya puede haber metido una ñ en medio Bueno Veis que la red es un poco así De esa manera Vale, pues estas dos cositas las vamos a hacer Y otra tercera cosa Que vamos a implementar hoy Que sería la parte de Código Que estamos haciendo un proyectil En C++ Y en el que vamos a intentar Hoy Ver cómo integramos Bien con OpenGL O bien con DirectX Yo intentaría más hacer los dos ¿Vale? DirectX y OpenGL Más que nada porque la aplicación Si la queremos llevar a Microsoft A Windows O a plataformas de Microsoft Utilizaría en DirectX Y si la queremos llevar a otro tipo de plataformas Tiene que ser OpenGL Entonces tendríamos que tener las dos tecnologías Claro En Windows funcionaría mucho más rápido DirectX que OpenGL Por tanto Requerimos que Para Windows sea DirectX Y vamos a hacer las dos cosillas Tenemos que integrarnos Tenemos que decidir Si lo queremos hacer con Conan O queremos utilizar un gestor de paquetes O directamente lo vamos a compilar sin más Yo creo que por ejemplo OpenGL no lo tenemos para Conan Vale Vamos a ver si lo tenemos Yo creo que en su momento lo busqué Y yo creo que Conan no tiene OpenGL OpenGL Conan A ver si hay suerte y lo tenemos Conan Repository A ver si hay un repositorio de Conan Vamos a quitar esto Vamos a poner Conan Repository Vamos a irnos aquí Esto sería lo que es la herramienta Vamos a ponerlo aquí Y a ver si encontramos algún repositorio Aquí Bintry Bintry Es un repositorio Para poder buscar cositas Y entonces aquí vamos a poner Vamos a buscar OpenGL OpenGL Porque si lo tenemos No necesitamos generar O descargar el paquete de OpenGL Meterlo dentro del proyecto Y luego compilarlo Sino que directamente Lo enlazamos y listo Tenemos Processing OpenGL OpenGL API No Bueno Le echamos un vistazo Vale Porque claro Aquí a lo mejor hay demasiadas cosas Y estas cosas no son las que necesitamos Vale De hecho Vamos a irnos a Bueno Bueno esto lo miraremos después Vale OpenGL Vamos a ir directamente al repositorio Y ver si desde aquí Tenemos la opción de poder integrarlo Con Conan O con alguna herramienta Yo digo Para no tener que descargar nosotros El paquete Tenerlo dentro del proyecto Para que todos los que trabajemos Con el proyecto Tenamos que tener la misma versión Vale Conan nos permite eso Nos permite fijar un paquete concreto Y decir que nuestro proyecto Trabaja con el paquete de OpenGL La versión 3.1.3 Y con eso trabajar con él Y que todos lo tengáis No tengáis que compilarlo siquiera Simplemente Con El disponer de Conan instalado en vuestra máquina Ya se encarga el propio Conan De realizar la descarga del paquete Y listo Conan es un gestor de paquetes Igual que NPM Igual que Igual que Maven Igual que Vale No sé si conoces Maven de Java O Maven Como se pronuncie O Bueno Hay un montón Vale Pues Conan te permite eso Te permite decirle a tu sistema Oye Tú vas a trabajar Con la versión X Y ya Él se encarga de descargar El empaquetado Vale Si lo utilizas en Linux Pues te descarga el empaquetado de Linux Y si te bajas en Mac Te descarga el empaquetado de Mac Te descarga la DLL Vale Te descarga el binario ya compilado Para la plataforma o el ordenador En el que estés compilando De la forma que luego Cuando tú Cuando compiles el proyecto Ya te genera la librería directamente Por ejemplo En vez de utilizar Imaginar que vamos a utilizar BOST Vale O BOST Vamos a utilizar BOST C++ Vamos a utilizar este proyecto Que tiene un montón de librerías Que nos permiten hacer un montonazo de cosas De las cuales seguramente Algunas las implementaremos nosotros Vale Pero otras las podemos utilizar desde aquí Entonces por ejemplo Aquí tendríamos una Tendríamos una librería Muy Muy Amplia de funciones A ver Las tenemos aquí Documentación Vamos a ir Mira Fijaros Vamos a coger la 172 La actual Pues aquí tenemos un montón de librerías Nos permite hacer acumuladores Algoritmos Elementos para trabajar con Arrays Con conjuntos Con ficheros Con un montón de historias Que ya nos permiten Hacer un código rápido Porque directamente descargaríamos estas librerías Y sería algo que nos permite gestionar Por ejemplo Trabajar con DLLs Esta por ejemplo Yo la he probado Y la verdad es que no me gusta Prefiero la que yo desarrollé Porque me parece que es un poquito más Flexible Y funciona Al menos en mi sentido Para mí funciona mejor Lo que yo he desarrollado que esta Pero bueno Igual es que la no utilice bien Pues nosotros lo que vamos a hacer es O bien Descargarnos el BOST Y compilarlo O sea nos cargamos la fuente El SRC Lo compilamos para nuestro navegador O sea para nuestro compilador Y a partir de ahí Lo utilizamos ¿Vale? O bien Utilizamos Conan Y le decimos a Conan Conan Voy a empezar a utilizar BOST ¿Vale? Haz lo que necesites Pero yo voy a empezar a utilizar BOST Y a partir de ese momento Conan Descarga los paquetes Y tú ya dentro de tu proyecto Y ya puedes empezar a utilizar las funciones Tú por ejemplo Querrías utilizar Yo que sí Imagínate Vamos a ir al DataTime Y dentro de DataTime Quieres utilizar el método Sácame pues la Yo que sé La zona La zona horaria del equipo Pues le dirías Le dirías Pues quiero hacer con BOST Dos puntos de puntos Adelpoint Bueno nada Esto le dirías LocalTime DataTata Le harías este método Y ya lo tendrías en tu proyecto Si no tuvieras Conan Lo que tendrías que hacer Es descargarte el proyectillo ¿Vale? El código Compilarlo Y bueno Conan es un gestor de paquetes Que te ayuda Te ayuda En donde simplifica la vida En ese sentido Por ejemplo Para utilizar OpenGL Lo que habría que hacer Es descargarse el proyecto La fuente Compilarla Para la versión De Visual Studio Que vayamos a utilizar En su momento Por ejemplo Yo para mi equipo Tendría que utilizarla En la versión Para la versión De Visual Studio De 2019 ¿Vale? Compilarlo Cruzar los dedos Para que compile Y una vez que la tenga compilado Ya generaría la DLL Y las lib Y el punto lib Para poder luego Incluir dentro de mi proyecto Y utilizar esa librería Para bien porque sea estática Entonces sería el punto lib O bien porque sea dinámica Sería el DLL Cuando digo punto lib O punto DLL Lo digo para Windows Para Linux sería el punto A Y demás Si lo tenemos en Conan Pues nos simplifica Porque Conan Lo que nos permite Precisamente es Extraernos de eso Entonces ya se encargar De que compilador Estás usando Estás usando la versión 2017 Pues no te preocupes Que te descargo El compilado para 2017 Ah, que estás trabajando en Linux No te preocupes Te descargo para la versión GCC Que estés utilizando Y entonces eso ya os digo Que nos facilita un montón Si trabaja con Vulkan Bueno, te baja El OpenGL ¿Vale? Habría que mirar si Por ejemplo Esto lo tiene Y lo mismo con DirectX Habría que mirar si DirectX De Windows Si tenemos forma de Disponemos de la posibilidad De tenerlo con Conan Porque si no Lo que habría que hacer es Directamente Pues en este caso No haya falta compilarlo Porque el propio Paquete de desarrollo De SDK De Windows 10 Que se instala Con el Visual Studio Ya incorpora las DirectX Y ya tenemos acceso A esas librerías A esas librerías Para poder abrir Ventanas gráficas Y ponernos a dibujar Y poder decir A la tarjeta gráfica Oye, tarjeta gráfica Gestioname este triángulo Este objeto Ya se encargaría El DirectX De hacer toda esa operativa ¿Vale? Claro, si lo tenemos en Conan Pues es mucho más sencillo Porque nos extraemos De esa parte Y ganamos La ventaja que tenemos Radicalmente Es que Si estamos trabajando Básicamente con Conan Vosotros os descargáis El proyecto Y os va a funcionar Independientemente De lo que tengáis instalado ¿Por qué? Porque el sistema Va a saber Descargarse Aquello necesario Para poder compilar La herramienta De lo contrario ¿Qué va a ocurrir? Pues lo que nos está ocurriendo Con los otros proyectos Que yo tengo por ahí Que yo tengo Mis dependencias Hechas en carpetas En diferentes sitios Y lo tenemos que dar Vale, estamos haciendo varias cosas ¿Vale? Os estoy preparando Lo que vamos a hacer hoy Y todo esto Con objetivo de mañana Hoy lo que vamos a hacer Vamos a pegarnos un poquito Con la aplicación En Javascript Que tenemos Del Invasores Vamos a pegarnos un poquito Con la herramienta De red neuronal Que tenemos aquí desarrollada Y nos vamos a pegar un poquito Con C++ ¿Vale? Vamos a hacerlo En intervalos de Media hora 40 minutos De cada uno ¿Vale? Para tener Esas dos horas y pico De directo Llegamos 25 minutos de directo Y es lo que vamos a hacer Y nos vamos a empezar Nos vamos a poner con ello ya Vamos a estar Voy a intentar No salirme hoy Fuera de Como el otro día Que bueno Ya sabéis que hay vida Después de esto Así que vamos a estar Hasta las 9 y media De mano Que es hora y media Y Vamos allá Entonces vamos a dedicarle Media hora Ahora A Javascript ¿Os parece bien? Y si no también Vale, entonces el último día Habíamos hecho todo esto Ya teníamos el juego ya preparado Ya tenemos el juego funcionando Y nos faltaría Por ejemplo En la posibilidad de Terminar el juego ¿Vale? Aparte de corregir Esos problemías que teníamos Entonces Bueno Estábamos corrigiendo cositas Que luego las sigue corrigiendo yo Como por ejemplo Mover Parte de la lógica del juego A otras clases Que vamos necesitando Por ejemplo El tema de los fotogramas ¿Vale? Cuando nosotros Nuestro juego de Javascript Que tengo aquí implementado Cuando aquí movemos esto Que es mientras que es el juego El movimiento Los bichos Se están moviendo ¿Vale? Eso del contenedor No es vida Pero Es lo que nos toca Está esta cosa Muy malita Y va a estar cada vez Peor Pero bueno Fijaros ¿Veis este movimiento Que hace? Este Los bichos Se van moviendo Eso es porque Yo tengo puesto Estoy jugando con sprites ¿Vale? Que se llama Es la técnica De sprites Normal y toda la vida Que es que tenemos Las imágenes Dentro de una imagen Grande Y vamos cogiendo Pequeñas partes De la imagen Que se están moviendo Ahora mismo Lo que es la Lo que es la Lo que es la El pintado Y la gestión De esos gráficos Los estoy haciendo Directamente En cada uno De los objetos El objeto misil Está gestionando Todo el fotograma ¿Vale? Está cogiendo Todo el fotograma Todos los datos Lo mismo Lo estoy haciendo Para los enemigos ¿Vale? Con lo cual Por ejemplo El misil El misil También tiene un efecto Así que lo tengo Lo tengo muy Pero fijaros El misil Cuando lo disparo Bueno, no se ve No se ve muy claramente Pero Sí que Bueno, pues se ve Vale, pues voy a poner El misil más grande ¿Vale? Para que veáis Lo que podáis ver El misil Voy a decirle Que sea de tamaño ¿Por qué lo moví? Vale, vale Le voy a poner aquí Que mi constructor Tiene esto Esto Vamos a decirle también Un ancho Y un alto Vamos a construirlo así ¿Vale? Le vamos a decir Que aquí a su vez Tiene un ancho Y un alto Esto me va a implicar Que en el rayo Le tenemos que decir lo mismo ¿Vale? Tiene que tener Un ancho Y un alto Y aquí va a tener Un ancho Y un alto De hecho El alto Y el ancho Va a tenerlo Vamos a poner aquí Un W Le vamos a decir Aquí también Que La munición Va a tener Un ancho Y un alto Un W Y un H Y le vamos a decir Que aquí sería La W Y aquí va a ser La H De tal forma Que ahora ya Es un parámetro Que le vamos a decir Lo que le voy a decir Aquí Que en vez de decirle Un W y un H Que es el que me viene arriba Le voy a decir aquí Que el ancho Va a ser 64x64 Para que veáis La bala Que es un poquito más grande Esto afecta también A lo que es la colisión Y le voy a decir Al jugador Tengo que cambiar El jugador Para decirle Que cuando dispare Cuando dispare Y cree una bala No solo tienes que ponerle Esto Sino que le tienes que meter aquí Vamos a poner un 32x32 Y lo mismo para el enemigo Cuando dispare una bala El enemigo Cuando el enemigo dispare Vas a tener que decirle Que quieres una bala De 32x32 Vale Cuando le damos aquí F5 ahora Vais a ver que el misil Es mucha más grande Me ha cascado ¿Qué ha pasado? H is not defined Vale Vamos a irnos aquí A la munición Vale Le falta una Le falta una coma aquí Y pa ¿Qué hizo? ¿Qué hizo esto? Y fichero Vale Sí, sí Ya está Ya está Fijaros Cuando disparamos Os dais cuenta que Hace un efecto Bueno, no lo veis claro Pero hace un efecto Por la parte de abajo Un efecto Un cutre Pero hace un efecto Vale Y eso lo estamos controlando Lo estamos controlando Directamente con Lo estamos controlando Directamente con Si lo digo Con El Lo estamos controlando Directamente en cada objeto Vale En cada objeto Estamos haciendo el pintado Esto lo tendríamos que llevar A un sistema De animación Vale Entonces nos haremos también Una clase de animación Que estará en el juego No estará dentro del cartucho Vale Del videojuego como tal Sino que estará dentro del tablero O del El entorno de juego El núcleo Y ese núcleo Lo que me permitirá es También gestionar Esas animaciones Le tendríamos que decir Cuál es el fotograma Cada que quiero pintar Cuál es cada uno de tal Cuáles son los rangos De fotograma Que quiero moverme Vale De forma secuencial Le tendré que decir Cuál es el ancho Y el alto de la imagen O eso que lo calcule Me da igual Le tengo que decir Cada cuánto es la imagen Y Cuál es el fotograma Que quiero pintar Le quiero decir Quiero pintarme El sexto fotograma Y entonces eso Podríamos gestionar Y le puedo decir Quiero que me gestiones Desde el cuarto Hasta el quinto fotograma En intervalos de De 100 milisegundos Y me los vas pintando Y cuando termines de pintar Que me hagas O bien un ciclo O bien que me hagas Un ciclo De atrás a adelante Que es lo que estoy haciendo aquí Aquí estoy haciendo Un ciclo de delante y atrás Vale Para hacer que Mi efecto sería Por ejemplo Lo que hace es Hace Cambia Bueno Os enseño Os enseño el dibujito De hecho vamos a hacer Vamos a hacer Un nuevo personaje Un nuevo enemigo Que también lo quería hacer Estoy utilizando el GIMP Podemos utilizar cualquier herramienta Estoy utilizando el GIMP Así que no hay Vamos No hay limitaciones Para que vosotros lo utilicéis Si queréis que os pase Que os dejen el proyecto También Los objetos en mapa O sea Los objetos con capas Me lo decís Lo dejamos Mira aquí tengo la munición Por ejemplo Cargamos la munición No No quería hacer la munición Quería hacer el enemigo Ahí ponemos el enemigo Y este sería el mi enemigo Vale Tengo tres Tengo tres Tengo tres Objetos pintando Papapapá Que lo que hacen es Hacen la secuencia Y toda la secuencia es Si los estoy creando yo Se pueden descargar Si si Los estoy creando yo Claro claro Vamos Por eso son tan malos Si fueran buenos Son malos Si fueran buenos Y los que estuviera creando yo Entonces me sorprendería La pregunta No entiendo la pregunta Son malos Son dibujitos malos Entonces Vale Entonces vamos a crear Un nuevo enemigo Entonces voy a darle aquí A guardar como Lo voy a llamar Enemigo 2 Enemigo 2 Vale Voy a abrirle Enemigo 2 Porque está abierto ya Y entonces yo lo que voy a hacer Es cargo Mi tableta Digitalizadora Aquí tengo mi tableta Digitalizadora Y vamos a ponernos Con el Con los personajes Vamos a Dibujo mal Dibujo mal Esto está muy mal Esto es un poco cutre Vamos Mirad Vamos a Que va que va Yo dibujo Pero mal no Lo siguiente O sea Fatal Y eso que Me gusta dibujar Pero dibujo muy mal Vamos a borrar Todo esto Vamos a borrar Todas las capas Va a tener que haber partido De una vacía De hecho voy a hacer Voy a hacer otra cosa En esta Voy a crear una carpeta Que contenga todo Vale Y vale Venga Vamos a crear aquí Una capa nueva Esa capa la voy a poner Al fondo Y voy a hacerla Como capa de control Para que sea Se lía esto Porque Porque tengo Yo creo que es la aplicación Esta la que me está liando Y Bueno Me lo está liando Venga Vamos a decirle Que todo esto Sea una capa negra Seleccionar todo Vamos a seleccionar nada Vamos a decir Que todo sea una capa negra No esta no Esta Vale Para así Luego nosotros verlo Yo tengo dividido Todo en bloques De 64 por 64 Y más o menos Lo tengo ahí Todo perfilado Vale Vamos a crear una nueva capa Vamos a decirle Que sea transparente Vamos a decirle Una carpeta Dentro de esa carpeta Vamos a llamar Dibujos Vale Dentro de esta carpeta Vamos a crear otra carpeta Vamos a decirle Enemigo 1 Y nada Vamos a hacerlo muy cutre También Vale Vamos a hacer aquí Un enemigo muy cutre Yo creo que esto Es lo que me está liando Que no me deja mover El otro día Me estaba haciendo Tenía problemas también A la hora de poder Hacer cosas de este tipo Te das cuenta Que no me deja arrastrar El objeto A ver No me deja arrastrar El objeto Voy a hacer una cosa Voy a quitar La aplicación esta A ver ahora Ahora sí Yo creo que es la aplicación Que me está Me está dando Problemillas Por tenerla abierta Bueno nada No me queda todo el medio Que tenerla abierta Hora límite Acordaros que vamos a estar Hasta las 9 Y media más menos Vale Nada Venga Vamos a hacer aquí El enemigo Entonces este enemigo Tendría que estar aquí dentro Vale Vamos a hacerlo en plan cutre Y ya está Y entonces El enemigo nada Lo que vamos a decirle es Vamos a hacerle Inicialmente Una bolita aquí Voy a hacerla más pequeñita La bola Tengo ya en mi cabeza Lo que voy a hacer Voy a hacer un enemigo Que sea La típica Típico Infectado Entonces vamos a decir aquí ¿Cuál te parece más fácil Para empezar a programar? El más fácil para empezar A programar Todo depende De lo que quieras programar Vale Pero si lo que quieres programar Es simplemente Programar por programar Yo creo que lo más rápido Que te puedes funcionar Es javascript Más rápido eso es un programa Pero depende De lo que quieras hacer Vale Todo depende De lo que quieras hacer Si simplemente es programar Por programar Yo utilizaré javascript Porque lo bueno que tienes Es que utilizas Un navegador Y ya puedes Puedes probar Tu código Dentro del navegador Vale Por eso lo digo Si quieres hacer algo funcional Y acceder a base de datos Obviamente javascript No os lo recomiendo Porque Aunque Las versiones ahora mismo Te permiten trabajar Contra bases de datos Te necesitas trabajar Con otros conceptos Como JanoDS O No de Js O cosas de este tipo Que te complica la vida Entonces Habrá Trabajarías con otro tipo De lenguajes Un poquito más sencillos Como pueden ser PHP Por ejemplo Que es un lenguaje Muy sencillito Para hacer cositas Vale Si lo que quieres Es simplemente Hacer cosas Y que funcionen A la primera Yo utilizaría C Sharp Que es muy sencillo También Y si luego ya Empiezas a quiera Complicarte Pues ya empezarás Con python Con temas más Pero vamos Básicamente lo haríamos En javascript Que es la Que es ahora mismo Lo que te ofrece Una posibilidad De trabajar muy rápido Muy fácil Venga Vamos a poner aquí Un Un objeto Vale Este sería Nuestro Nuestro elemento Ahora le voy a poner Aquí en rosita Más o menos Que yo creo Que es el rosa El que lo está usando Moradito Vamos a ponerlo Más pequeñito Vamos a hacer esto Un poquito más grande Ahora A ver si me deja Mojo esto ahora No me deja Y vamos a Intentar pintar Aquí Nuestro personaje Vale Cogemos el lápiz Digitalizador Y nos ponemos A pintar Por aquí No tengo No tengo instalado Aquí El No me instaló Aquí bien Los drivers De esto Y por eso Me está pintando Está un poquito Mal Bueno Me lo está pintando Un poquito mal Así Pero bueno No importa Por aquí así No lo está haciendo bien Porque me faltan Los drivers Del dock De lo que es La tableta Esta vamos a hacerlo Un poquito cutre Vale No vamos a hacerlo Vamos a poner por aquí Así un poquito cutre Vale Y sobre esto Vamos a poner aquí Unas Vamos a ponerlo al uno Voy a hacerlo Voy a hacerlo Con el ratón Porque Al no tener Al no tener Los drivers Nada Estamos Haciendo En Javascript Un pequeño videojuego Para ver La potencia Para hacer Una cosita Que luego haremos En C++ Vale Entonces Esto que representa No sabes lo que representa Bueno igual estoy jugando Con algo que no debería También es verdad Esto que representa Esto representa esto Vale un poquito Un poquito esta es la idea Que Que estamos haciendo Obviamente No vamos a hacerlo En detalle Pero representa esto Más o menos Vale y nuestro objetivo Es destruirlo Es un poco Un poco lamentable Hacer estas cosas así Pero Tengo la imaginación Un poco Escasa Vale Más o menos Este sería nuestro Nuestro objeto No me funcionan Los drivers Del docker Me está fastidiando Porque Yo creo que es por culpa De la aplicación Que tengo aquí arrancada Tengo que ver Si lo corregimos Eso Yo creo que al estar En primer plano Me está perjudicando Así que Y Claro aquí Aquí el ideal sería Que me funcionara La tableta digitalizadora Y que me dejara hacer Sombreados Y me dejara hacer De forma mucho más elegante Pero Lo tengo instalado A mi usuario Pero aquí ahora mismo Nuestro usuario No funciona Yo pensé que Tenía que ser Nivel de Nivel de Tal Pero bueno Vale Este sería nuestro Nuestro Véis que No me hace el scroll Ahora Igual Igual Tengo que hacerlo aquí Para que funcione A ver Vale Mira este sería Otro 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 bicho Más que tenemos Vale Otro bicho Bueno a ver El juego Lo que estamos haciendo O sea Esto Sabéis que eran Que esto eran planetas Para que veáis Que dibujo mal Esto es un Esto es un virus Que está dentro De una Un objeto Que le cubre Con una especie De escudo Y con nosotros Le disparamos Destruimos el escudo Primeramente Luego queda Sin escudo Luego se vuelve Naranja Porque ya le hemos Dado mucho Mucho toque Y a última Ahora lo destruimos Vale Es un poco La imaginación Imaginación al poder Bueno Ya habíamos Este objeto Vamos a animarlo Muy fácil Porque tampoco Le vamos a decir Mucha historia Vamos a animarlo Lo replicamos Tres veces Vamos a copiar Tres veces ¿Por qué tres? Bueno Porque el otro También lo estábamos Haciendo tres veces Vale Y Lo que voy a hacer Es Este de aquí Estos dos Los voy a mover Aquí Quieto Los voy a mover Tengo que Deshacerme Esta aplicación No me funciona Como estamos Haciendo Ahora Vaya Bueno Fuera aplicación 30 segundos Mientras corregimos esto Esto de aquí Lo vamos a mover Aquí Y esta La vamos a mover Aquí Vale Estas tres Las vamos a mover Dentro del enemigo Uno Enemigo uno Enemigo uno Enemigo uno Y Lo que voy a hacer Es esta de aquí No Este va a ser El segundo nivel El segundo nivel De objeto Ahora lo vemos Vale Por eso quiero hacer La animación muy rápida Y luego Este de aquí Sería Vamos a rotarlo Vamos a rotarlo Un poquito Entonces Cogemos este enemigo De aquí Y lo rotamos Voy a ponerle Que el centro Este justo Aquí En el centro Y lo rotamos Más o menos Más o menos Por ahí Vale Este voy a hacer Lo mismo Con este Establecer Rotar Vaya A ver Este para aquí En el medio Lo rotamos Rotar Vamos a Vamos a decirle aquí Que lo rote No, no tengo puesto Lo de copiar Los Bueno, puedo hacer Que esté Que esté en la parte De atrás Igual sería interesante Que estuviera en la parte De atrás Esto por aquí Y le voy a decir Que En vez de hacer Una interpolación Que me haga Sin interpolación Ahora Rotamos Aunque quede así Un poquito cutre No importa Porque luego Quedará bien Estamos con Imágenes muy pequeñas Así que tampoco Esto Vamos a ver aquí Rotamos Y de hecho Vamos a hacer Otra copia más De este Vamos a ver aquí arriba Esta la vamos a mover Aquí Y la vamos a rotar Un poquito más Para que veáis Esta puede tener Una rotación Un poquito mayor Vamos a mover Esto por aquí Esto por aquí Esta la vamos a rotar Muchísimo más De hecho Necesitamos hacer Más el lienzo Así que vamos a Aumentar el lienzo Capa Tamaño del lienzo Imagen Ampliar el lienzo Y el lienzo Le vamos a decir Que sean 64 Y va a tener En vez de 4 objetos Va a tener En vez de 4 1 2 3 4 5 6 6 Por 6 Vale 64 Por 6 Vale Entonces Vamos a decirle Aquí otra línea Estaríamos Estar en la 300 Estaríamos en el 1 2 3 4 5 En el 6 En el 6 Por 5 por 6 30 5 por 6 30 Y 5 Por 4 4 320 Por ahí Vale Entonces Vamos a copiar Otra vez esta La duplicamos ¿En qué trabajo? Trabajo Soy informático Trabajo en la administración pública Soy informático Esto por aquí Así que imaginaos Que no No estamos haciendo Nada que Que haga yo Mi vida Profesional Vale Esto por aquí Y esto Lo vamos a llevar Hasta Aquí Vale Y esta última La vamos a llevar Aquí Vale Y entonces Estas dos Las tenemos que Rotar Esta La voy a rotar Hasta Donde está El punto de rotación Aquí Esto por el medio Vamos a rotar A ver Esto estábamos aquí Entonces Lo rotamos así Y esta última Y esta última Esta última Esta última ¿Dónde está? Vamos a rotar Casi casi 180 grados Sería más o menos Yo que sé Estos serían nuestros elementos Y aquí vamos a hacer Una réplica muy cutre Que sería Queremos hacer Como cuatro niveles de colores Porque esta va a tener Como cuatro niveles de vida Pero lo que voy a hacer es Voy a coger Toda esta capa La voy a mover Hacia abajo Vamos a cortar Vamos a cortar Más o menos por ahí Esta la voy a duplicar Voy a quitar todo esto Esta capa de aquí La voy a mover Para abajo Vale Esta la voy a quitar Esto es un poco tedioso Lo sé Pero No nos queda todo remedio Que hacerlo así Y esto Estamos utilizando el GIM Que es una herramienta Que no Esto Por aquí Más o menos Y luego igual Tenemos que ajustar Alguna cosilla Y lo que voy a hacer Es simplemente Cambiar colores Vale Cambiar colores Voy a decirle A esta capa Le voy a decir Que los colores Los voy a colorear No me deja Pues nada No sé si me dejará hacer esto Yo creo que no me lo va a dejar hacer A ver Si no voy a tener que hacerlo A uno a uno Y esto va a ser Vamos a decir Que la última capa Va a estar como Capa Vamos a jugar con la transparencia Y vamos a jugar con Con el color Entonces vamos a decirle Que colores Vamos a decirle Que vamos a cambiar El colorear esto Y lo voy a cambiar De color De color Vamos a coger Un color cualquiera Por ejemplo Blanco Este lo vamos a poner Así como Ahí Por ejemplo Si quiero programar En un campo de robótica O mecatrónica Que no más sería También estoy estudiando Informática Bueno Depende de que nivel Quieras trabajar Porque para el tema De robótica Todo depende De lo que quieres trabajar Para robótica Existen diferentes Lenguajes de programación Vale Y propios de los robots Si quieres meterte En un mundo Un poquito más complejo Yo Tengo Hechos cositas Con Con ROS Vale ROS sería una plataforma De desarrollo Es una especie De sistema operativo Para robots Para poder hacer cosas En simuladores Y demás Y ahí puedes Trabajar Con 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 Yo digo Con simuladores Pero se trabaja Con C++ Entonces tienes que saber C++ Esa robótica Tiene sus propios lenguajes Dependiendo de la marca Del robot Tiene un lenguaje U otro Vale Y Bueno Pues podrías utilizarlo Realmente Como tal No No requiere Que tú dices Ningún lenguaje De programación Pero bueno Si quieres meterte Muy lleno Yo te recomendaría C++ Yo te recomendaría C++ Por ejemplo Hay un simulador Como puede ser Uberrep Que trabaja con Lua Vale Lua es otra Lamaja de programación Que podrías utilizar Para Para poder hacer Este tipo De cosas Pero bueno Tienes vídeos En mi canal De YouTube De robótica Si quieres Por si te echarán Pero bueno Son bastante complejos Si estás empezando Ahora Son bastante complejillos De ver Pero vamos Si Yo me tiraría C++ Igual soy un poco valiente Pero yo me tiraría C++ Vale Y Vamos a Decirle aquí Digo Lua podéis utilizarlo Para Uberrep Uberrep Es un simulador Un entorno De simulación Y lo podéis utilizar Para poder hacer Cosillas Pruebas Y demás El lugar También se utiliza Para otros lenguajes También de videojuegos También lo utilizan Entonces bueno Pero básicamente Lo puedes hacer En cualquier cosa Java Java También lo podéis utilizar Yo Java lo odio Pero lo podéis utilizar En Java Vale Bueno y así tendríamos que hacer Con todos los enemigos Voy a hacer este también Y luego ya Lo ponemos en marcha Para que veáis Donde iría Voy a Cerrar todo esto Voy a guardar Archivo guardar Y voy a cambiar Esta otra capa Bien Bueno Se sobrelleva Se sobrelleva Como todos Como todos Estamos aquí Y eso No nos queda Otro remedio Que Que sobrellevarlo No hay No hay otra Otra solución Ahora mismo No sé No sé en qué Deparará Todo esto De la cuarentena Y Mucho me temo Que nos va a llevar Más tiempo Del que nos dicen Pero bueno Todo sea Por No infectarse Y no Contribuir A infectar más Pero un C++ Y maldad Sí Sí, sí Sí, sí Bueno Yo El primer lenguaje No fue exactamente ese Mi primer lenguaje Fue el Visual Basic Perdón Fue el Basic No el Visual El Visual Basic Pero bueno C++ Es lo que hay Luego Ya sé que utilizar Maldad Para hacer Todo el tema Para todo el tema De operaciones matemáticas Está muy bien Vale Yo por ejemplo Os hice un proyecto Tenéis un video En mi canal de YouTube En el que Integramos Integramos C++ No, creo que Que punto es lo que Integramos Integramos R Eso te lo guardé Formación Con Maldad Utilizando una DLL Intermedia Vale Porque queríais Hacer un desarrollo Con una DLL Y utilizar Maldad El problema de Maldad Es que es de pago Entonces Existen herramientas Gratuitas Para Que simulan Maldad Más o menos Y funcionan Vale Mira Vamos a hacer Aquí Exportamos esto Lo vamos a exportar Como enemigo 2 Voy a decir Que voy a llevar A mi videojuego Javascript Videojuegos Invasores Recursos Y aquí vamos a poner En enemigo 2 Vale Este sería mi enemigo 2 Vale Bueno Entonces Este enemigo 2 ¿Qué va a hacer este enemigo 2? Lo que vamos a decir En nuestro codiguillo Que hemos hecho aquí En plan muy cutre Muy cutre Bueno Se podría hacer mejor Es Vale Vamos a coger un enemigo 2 Vamos a En este caso Vamos a replicar El código Vamos a llamarlo aquí Enemigo 2 ¿Por qué vamos a repetirlo? Porque yo creo que Como va a tener Una lógica diferente Es mejor dejarlo ahí Vale Este enemigo 2 Va a heredar De enemigos Se va a llamar Enemigo 2 Y lo que va a decirle Es que Realmente El enemigo Que tienes que agarrar Es el enemigo 2 También va a pintar 48x48 Va a lanzar también Un rayo Porque podemos cambiar El arma que dispara Podemos cambiarle también El ratio de disparo Bueno Esto de aquí Le estoy poniendo Aquí a mano Pero igual Tendría que ser aquí Ratio de disparo Que igual sería Ponerle aquí Un 0,02 También puede ser Puede cambiar En función De De lo que esté pasando Que a lo mejor Hay pocos enemigos Y lo que sea Y lo que le vamos a decir Aquí en la animación Vale Es que vale La animación es esta Claro Aquí la estoy haciendo Yo la animación En plan A mano Vale Entonces Lo voy a decir Que la animación Fotogramas Realmente son Cuántos fotogramas Hemos puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotogramas 6 fotogramas Y Va a hacer la animación De izquierda a derecha Y de izquierda a izquierda Podemos decirle Que no lo haga Izquierda a derecha Porque aquí Le podemos decir Que cuando llegue Al final El sentido Aquí le estamos diciendo Que el sentido Cambie Vamos a ver Como queda Izquierda a derecha A lo mejor lo que haces Hace así Entonces vamos a mirar Como lo hace Y lo que le voy a decir Aquí ahora A los invasores Es que mira Cuando tú te quedas En los enemigos Vale En vez de cargarme Dos líneas De dos líneas Vas a cargarme Dos líneas Solamente Solamente De tipo enemigo Bueno aquí le voy a decir Que me cargue también El enemigo Dos Para que me cargue también En la librería de enemigos Tengo enemigo Lo voy a cargar aquí Le voy a decir Que cada vez que cargue La posición que me tienes que ocupar Es 80 En este caso No va a ser 80 Sino que le vamos a decir Que las zonas pares Van a ser este enemigo Con lo que hay que decirle 80 Más 80 Dos veces Para que Lo hagamos Un enemigo 1 Lo veis aquí más abajo Un enemigo 1 Espacio en blanco Enemigo 1 Si ejecutamos esto Vamos a ver que nuestro juego ahora Tiene esto Y aquí en medio Vamos a poner Los otros enemigos Esa es mi idea Vale Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es repetir No hace falta repetir esto Le voy a decir aquí Tampoco hace falta Se lo podemos hacer aquí directamente Le voy a decir Oye Y además Vas a crearme un enemigo 2 Ahí va Un enemigo 2 Vale Lo vas a insertar dentro de la lista Va a ser de tipo enemigo 2 Y te lo vas a cargar En este caso En vez de Vas a decirte en el 80 Bueno En el 80 En el 90 Y lo vas a hacer Exactamente así Solo que esta vez El desplazamiento hacia la X Vas a hacerlo Más 32 más 24 Que sería la separación Que estoy haciendo entre enemigos Pero voy a hacer 32 más 24 Que serían 66 No 56 No 56 Vale Y ahora Si le damos Vale Tenemos aquí un enemigo Y el otro Vale No queda muy bien Porque A lo mejor en el negro Tengo que haberle puesto Más o menos Hay que De hecho Ese enemigo 2 Le podemos decir Que Su Daño Va a ser En este caso Serían 1, 2, 3, 4 Le hemos puesto 4 de daño 4 de daño De tal forma Que ahora Cuando disparamos Recordad Que las balas Que las balas Me permiten Las balas Me quitan daño En mi munición Vale Vale Más o menos Esta No está haciendo No está haciendo Las dibujos Porque Claro No tenemos Esta otra De aquí No la tenemos Hecha Vamos a Vamos a Hacérsela Vamos a Hacérsela Esta de aquí Le voy a decir Que Vamos a cambiar El color Tampoco nos lleva Mucho tiempo Y el color Que le voy a poner Es El color En este caso La voy a poner En verde Entramos Afectamos Y vamos a poner Las todas en verde Y vamos a hacer Otro efecto más Vale Otro efecto más Aquí Colorear Colorear Verde Acepta Acepta Vamos aquí Colorear Colorear Aceptamos Cambio de color Verde Aceptamos Ya nos quedan Tres más Filtro Ya veis que aquí También cambiar las imágenes Es bastante rápido Y Tenemos Nos queda mucho por hacer Nos queda hacer Que todas las partes Que son funcionales Se vayan A Todas que sean comunes Se vayan A sus librerías Correspondientes Y eso nos va a ayudar Luego a hacer nuestro código Cuando lo hagamos Encimas más Nos va a venir a hacerlo O sea Tener esa experiencia De que es lo que necesitamos Tener dentro de un módulo Aparte de que Podemos verlo por ahí Que podemos buscar otros sistemas Y medio copiar Lo que hagan otros elementos Y demás Vale Ahí lo tenemos Lo del negro ¿Por qué pusimos esto en negro? Porque Tal Igual tenía que haber puesto en gris Pero ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacerle es Lo que voy a hacerle es Queda aquí una capita Por aquí debajo Por aquí debajo Por aquí dentro Y esa capita La vamos a poner en blanco Vamos a decirle Más o menos así Vamos a poner esto Un poquito grande Para verlo Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Un poquito más Vale Y sobre esta Vamos a pintarlo en blanco Para hacer el contraste Entonces ahora Si ponemos esto Más o menos se ve Bueno Podemos hacer eso O podemos directamente Sobre la imagen Pintar en gris En vez de en blanco En gris Es que el gris no queda No queda bien Vale Venga Lo hacemos así Venga Entonces esta capita La tenemos que replicar Muchas veces De hecho Lo que voy a hacer es Crear una carpeta Esta vamos a hacerla Vamos a hacerla en plan cutre Porque ya la hicimos mal Entonces esta para aquí Esta capa para aquí La voy a repetir Seis veces Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Voy a cogerme Todas las capas Las voy a mover Hacia la derecha Seleccionar nada Vamos a moverla Hacia la derecha Ahí Desmarco esta Desmarco esta Desmarco esta Vamos todas Hacia la derecha De hecho Podemos hacer Jugar un poquito Con esto también Creo que no va a quedar mal Jugamos hacia la derecha Jugamos hacia la derecha Y jugamos hacia la derecha Y esta capita Ahora la podemos repetir Cuatro veces Repetimos cuatro veces Una Dos Tres Y cuatro Y podemos hacer es que Toda esta capa Esto hay veces que funciona Otras veces no A ver si hay suerte Que funciona La primera marcha Primera Vaya A veces que lo hace Otras veces no lo hace No importa Vamos a hacer sobre esta Taca 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 Esta la cogemos Y la movemos Control Z Nos ponemos aquí Y esta la movemos Tiene mejores cosas que hacer Que contratarme a mí ¿Por qué no está Cogiéndome Toda la capa? Ah, y claro Porque no la estoy pintando bien Jolín Ya sé por qué es Ya sé por qué es Voy a ocultar esta Esta Y esta Que al estar visible La está cogiendo antes Entonces Esta capa de aquí Ahora sí La movemos aquí abajo Vale Con lo cual Esta estaría Hay que desmarcar esto Porque si no la desmarcamos Se queda marcada Y entonces Cuando movemos la capa Se mueven todos Todas las capas Que llevan el enlace Vale Esta de aquí La vamos a mover Aquí abajo Y por último Lo veis que es satisfactorio Cuando funcione O al menos para mí Va a ser satisfactorio Y esta última La movemos Para vosotros no Lo que estáis mirando Y no hacéis nada Pero Solo me veis a mí Mover aquí Capitas Vamos a mover un poquito Más abajo Un poquito más arriba Ostras ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, vale Aquí Vamos a moverla un poquito Vaya Hay Más o menos Vale Esta de aquí La podemos Bueno, ahora ya las podemos Las podemos mover un poquito Y aquí ya viene La paciencia de cada uno De esta moverla un poquito Para un lado Y así Para que tal Y luego Claro, aquí podemos hacer Que estas capas Se vayan como degradando Y demás Vale O sea, quiero decir Esta se puede hacer Un poquito menos Más transparente Porque y tal Y demás Venga Vamos a ver Cómo se ve ahora Le damos aquí Le damos aquí A bordar Exportar Cómo Vamos a bordar También esta capa Y ahora le damos aquí A ver cómo Se vería Y más o menos Ya lo tenemos Vale ¿Veis? Estamos dando Claro Tenemos las balas Nuestros misiles Disparan de dos Vale Tienen de dos Entonces Hacemos daño De dos en dos Y quitamos dos de vida Si en vez de hacerlo así Le hacemos de uno en uno ¿Veis? Va cambiando Va cambiando De color Los objetos Vamos a Hacer que la bala Sea más pequeñita Como estábamos antes Vamos a poner la de 48 Por 48 Yo creo que 48 Es un buen número Vamos a decir Que nuestra vida Sea más baja En vez de tener Una vida De Vida máxima En nuestro jugador Nuestra vida máxima Es una burrada Porque es de 20 Vamos a decirle Que la vista máxima Sea de De 5 Al quinto disparo Nos Nos muere Nos morimos Así vemos más Precoce Bueno Oye Para hacerlo con javascript Desde cero Sin utilizar ningún tipo de librería Y demás Y demás Le he quitado la música Por cierto Vamos a bajársela otra vez Porque se la ha quitado aquí No es el momento Que se la quité Recordad que esto tiene música Voy a quitaros aquí Para que veáis Que esto tiene música Vale Y bueno Oye No está mal Bueno Es entretenido Podemos pasar aquí un ratillo Nos faltan muchas cosas Como por ejemplo Que pasa cuando ganamos Bueno ya veis que En los discos Dos Tres Cuatro Cinco Y El enemigo gana Vale Nos faltaría hacer Cuando nosotros ganamos Pero bueno Esto Continuamos en otro momento Porque ya sabéis Que vamos a hacer Varias cosas hoy Entre ellas era esto Y ahora nos vamos a pasar Con otro tema Que sería Vamos a arrancar otra vez La aplicación de directos Vamos a pasarnos ahora Con el tema de Esto lo veremos Con más detalle Todo el fin de semana Vale El fin de semana Ya sabéis que El fin de semana Hacemos directos De tres horas y pico Y entonces bueno Ahí podemos poner Más cositas Aquí como voy a estar Hasta las nueve y media Más o menos Quiero tratar con vosotros Varios temas Más aquellos que me podéis plantear Entonces Vamos a cambiar de tema Siguiente tema Que quería traeros aquí Vale El código De la red neuronal Para el bot Que tenemos aquí Este bot Que nos está aquí Haciendo frases Un poco raras Vamos a intentar A ver si en esta Hasta las nueve Vamos a estar Hasta las nueve y media O nueve y cuarto Haciendo lo del bot Vale Para eso estamos usando Python Y Java Vamos a hacer Un pequeño cambio En Java Y es que Bueno No sé si en Java O en Python Igual es mejor En Python Porque ya veis Que hay diferentes Respuestas En función De si yo vengo Con mayúsculas O minúsculas Entonces Como nuestra red Está entrenada En minúscula Con textos En minúsculas Pues lo que voy a decirles Es que sea En uno de los dos Me lo tiene que traducir O bien aquí Cuando cogemos el texto Y lo enviamos A nuestra red Para que nos diga Cuál es el mensaje De respuesta Que le estamos mandando Un mensaje sin más Le podemos decir Oye mira No me mandes el mensaje Tal cual Sino que me lo envías En minúscula O se lo podemos hacer Aquí en Python Y decirle en Python Oye Cuando te llegue La petición Previamente Convierte la minúscula Que yo creo Que va a ser lo mejor Si Yo creo que va a ser lo mejor Entonces esto Lo vamos a hacer En el propio Bot En el propio bot En el propio bot Vamos a decirle aquí Cuando le llega la respuesta Y coge el texto Y lo convierte A taca 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 Le voy a decir aquí Que oye el mensaje Bueno aquí Que proceses el mensaje Y lo vas a convertir A minúsculas Entonces yo entiendo Que aquí habrá un To lower Bueno no sé Cómo sería el Minúscula Que tal No sé cómo sería Minúscula Así que Vamos a buscarlo en Google Vamos a poner aquí En Google Python Lower Case Vale Sería con lowercase Y lowercase Lower Lower Pues es lower Ok Pues lower Vamos a decir Que esto está en lower Vale Para que esto funcione Tenemos que hacer dos cosillas Por un lado Tenemos que parar nuestra red Y por otro lado Tenemos que parar nuestro Java Vamos a parar nuestro Java Vamos a parar nuestro Java Vamos a esperar a que termine la red Vale Está parando la red Para que Venga Venga Preparate Pan 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 Si no te paras Te paro yo Vamos a pararte yo desde aquí Rendimiento desarrollo, vamos a buscar de por aquí Python Python, 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 Python aquí estás, están muchas arrancadas, vamos a pararlas todas, finalizamos vamos a matarlas así, taca, 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 ahí va este, ¿no? taca, 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 vale y vamos a volver a arrancar otra vez el Python con nuestro proyectillo hace falta la maquina muy chiquita de fondo para ambientar el stream hombre, ahí lo tienes es que sí, os había quitado para el juego, perdonad, ahí la tenéis vale, arrancamos nuestro modelo y ahora vamos a comprobar que realmente el modelo funciona entonces nos venimos a java, arrancamos el java, esto arranca nuestra red, bueno también lo tendré que hacer en la aplicación esta que está ChancesARP para que podáis también consultarlo con el propio stream del propio directo de Twitch, ¿vale? que podéis mandar desde ahí mensajes y que hay un bot escuchando, lo hay, hay un pequeño bot que le hiciste un hola y os lo dice pero no me está accediendo al proyecto de al proyecto de de Python y no me está gestionando bien esa parte. pero bueno, vamos a ver aquí ahora si ahora lo hace bien, voy a decir aquí arroba bot Twitch saludos y me tendría que decir este texto de aquí abajo, tratan de acudar, aquí está, con lo cual ya me lo está cogiendo en minúscula bueno, vamos a intentar corregir este problema de que la red está entrenando un poquito fea para ello hemos estado desarrollando, hemos estado, he estado yo cogiendo y desarrollando este pequeño algoritmo que es una copia de un algoritmo que ya existe, ¿vale? es el algoritmo que hay un paper, hay un proyecto, una documentación, un paper, un artículo, un artículo científico que explica cómo hacerlo, ¿vale? entonces... voy a hacerlo así porque no es esto lo que yo quiero buscar, ¿vale? tensorflow que sería este de aquí, ¿vale? y este proyecto está basado en un artículo que se llama... no necesitas leer nada más o es lo único que tienes que leer o algo así se llama el artículo en inglés y explica el modelo, este modelo, ¿vale? este modelo de aquí, a ver si lo vemos aquí, este modelo de aquí, pues realmente el modelo que está explicando es... es este, ¿vale? este modelo de aquí es el que estamos implementando, estoy cogiendo este código, tal cual el código de aquí, lo que pasa que lo estoy españolizando, ¿vale? lo estoy traduciendo en español para que todos podamos ver exactamente lo que está haciendo por debajo sí, es todo lo que necesitas, lo que necesitas, algo así, sí, atención, sí, atención es... solamente, es, only, será, only you need, o sea, será... así, algo así, atención, sí, contributions, money, you need, yes, papers, supongo que sea esta el paper este es el paper lo único que necesitas es atención efectivamente esto es lo que está haciendo este artículo lo que te dice básicamente es que cuando trabajamos con redes neuronales y habla aquí con redes convolucionales o con redes neuronales recurrentes lo bueno que tiene una red recurrente es que permite como memorizar entonces funciona muy bien consecuencias de cosas nosotros le damos una secuencia de elementos y te saca el siguiente y además memoriza el que ha hecho lo memoriza la última salida para tenerla como entrada del siguiente elemento si llama algo con la atención lo que persigue la atención por ejemplo una red convolucional que yo la he utilizado para el reconocimiento facial una red convolucional lo que te permite es en base a matrices convolucionales que no son más que matrices o arrays o vectores o sea elementos matriciales que contienen unos valores y que en base a eso pues podemos obtener pequeños gradientes o pequeños o sea mediante gradientes mediante diferencias entre por ejemplo colores un gradiente en gráficas en imágenes sería nos calcularía cuando hay un cambio abrupto un cambio muy rápido muy grande entre un color y otro entonces se supone que cuando hay un cambio de color es porque hay un borde entonces con ese tipo de matrices convolucionales ese tipo de matrices nos permite calcular los cambios y por tanto los bordes entonces esas matrices convolucionales nos permiten obtener características o pequeños bordes dentro de una imagen y a partir de ahí el sistema aprende a localizar esos pequeños matices esos pequeños bordes de las imágenes para clasificar objetos entonces va aprendiendo en base a esas matrices convolucionales por ejemplo para detectar una cara pues cuáles son los bordes que más o menos tienen todas las caras y poder decir cuando tengo estos tipos de bordes es porque estoy frente a una cara o un objeto concreto claro el sistema convolucional lo que hace es tiene un montón de capas y esas capas van llamando a otras capas y van haciendo ese tipo de abstracción de datos y al final una clasificación al final te dice es tal objeto la atención lo que persigue es por lo que yo he leído no soy experto pero lo que yo he leído es que lo que persigue es prestar atención precisamente por eso llama atención a ciertas características y entonces tiene ciertas características concretas para a las cuales le presta atención y nosotros le entrenamos a decir cuáles son esas capas esas características esas características ahora mismo se van a referir a palabras entonces lo que hace es que utiliza esas palabras como mecanismo de atención entonces esta sería un poco la gráfica que utiliza el sistema para aprender entonces tiene por un lado una entrada aquí hace un embedding que lo que hace la entrada es para cada palabra de nuestra frase le da a cada palabra unos valores numéricos porque las redes neuronales al final trabajan con operaciones matemáticas y necesitamos darle números para poder operar con ellos entonces le damos una serie de números matemáticos que él aprende también a generar le aprende a calcular esos números matemáticos de tal forma que esos números matemáticos esos números esos números perdón esos números va a generar un vector o sea para cada palabra genera una colección una lista de valores numéricos al final genera un vector de X elementos que sería la capa la B que vamos a llamar luego D y esos valores tienen como objetivo que valores similares van a ser van a corresponder a palabras similares entonces palabras que se parezcan van a ser van a tener un vector muy parecido o muy cercano y eso se encarga la capa de embedding esa capa de embedding pasaría a una capa que sería de múltiples cabeceras de atención que en este caso sería la que se encarga de decir pues me estás dando una palabra pues te voy a decir cuáles son las palabras más probables que son más cercanas a la que tú me estás diciendo en base a ese embedding en base a esos valores ese vector a partir de aquí hace una operación matemática haciendo una normalización haciendo una suma de esos valores y una normalización lo pasa a una red de aprendizaje hacia adelante hace otra suma y lo devuelve aquí a su vez utiliza la salida anterior ¿vale? que hace otro proceso aquí bueno aquí en medio hay una especie de codificación de posiciones ¿vale? aquí también utiliza la posición de cada palabra dentro de la red dentro de nuestro texto para también utilizarlo como elemento adicional al peso de la palabra porque en principio cuando tú dices una palabra y le das un peso ese peso ese vector a esa palabra no está no tiene la posición dentro de un texto simplemente le da un valor entonces con esto además le decimos y dentro de ese texto que yo te estoy dando como entrada como input como entrada te digo pues es la palabra ese es tu peso y además cuál es la posición que ocupa de tal forma que todos esos datos junto con el texto que yo he generado antes y voy aprendiendo aquí me devuelve una salida mucho más mucho más real este sería lo que es el artículo ese artículo aquí en esta documentación de TensorFlow que es un ejemplo que te trae el propio TensorFlow de Google nos dice todo el código y yo lo he llevado lo he llevado a cabo y nos hemos quedado me he quedado yo en concretamente concretamente este punto aquí vale o sea ya tengo ya el sistema para poder entrenarlo para poder generar puntos de control y ahora simplemente habría que hacer este bloque de aquí que es el que entrar en la red aquí lo que haría es cogeríamos este ejemplo lo que hace es traducir español a portugués porque es español vale entonces aquí pondríamos el tal y aquí evaluaríamos la red esto es lo que nos falta por hacer nosotros que pasa que nosotros lo vamos a traducir a un conjunto de valores que lo que tiene como objetivo o que persigue como objetivo final el generar una conversación para nuestro bot vale entonces ya os digo que tengo aquí este código que no lo tengo todavía subido al repositorio pero lo subiré hoy y hasta ahora lo que tenemos es todo el código lo he españolizado lo repito otra vez lo he españolizado para que el que no sepa de inglés lo tenga un poquito más claro entonces aquí es una función que coge el ángulo en radianes aquí codifica las posiciones en base a esos ángulos porque bueno hay una fórmula aquí arriba que dice cómo podemos codificar por posición es una fórmula que utiliza el seno o el coseno en función de si es par o impar y lo hace así de esta manera vale con aquí con el de model que al final nosotros lo llamamos de profundidad de deep vale deep modelo de profundidad y luego al final genera una máscara que esta máscara lo que persigue es despreciar aquellas palabras que saben por ejemplo espacios en blanco y demás bueno ya veremos cómo lo hace esta sería la fórmula de atención vale que la que dice el propio artículo por aquí hay una fórmula de qué consiste la atención estará por aquí en algún sitio este sería el modelo la descripción y aquí nos explica un poco la atención y aquí tenemos la formulilla vale pues aquí aquí implementa esa fórmula como es el producto escalar entonces te dice pues eso que hacemos la tabla de multiplicación de q y k o sea que multiplica la q y la k donde la k está traspuesta vale pues aquí le decimos que esté traspuesta el campo b o sea este sería el a y este sería el b pues trasponemos la b luego le dice que lo convertimos a un campo flotante de no hasta las 9 no hasta las 9 perdón hasta las 10 no 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 había había puesto aquí para cambiar de tema no no vamos a estar hasta las 9 hasta las 9 40 no no mucho más allá o sea nos queda todavía casi 40 minutos de directo o 40-50 minutos de directo bueno tranquilo tranquilo pasa que estuvimos un poco al principio con la parte de de java y ahora estamos un poquito con python y quiero cambiar dentro de media horita o cuarto de hora y nos vamos a poner un poquito con c++ con el proyecto que tenemos en marcha vale todavía no todavía estamos aquí todavía estamos aquí bueno pues eso tenemos aquí el producto escolar bueno aquí tenemos lo que es la capa de atención vale pues aquí es que ahora descarga que al final fijaros que es una red neuronal sencilla normal es una red neuronal básica con cuatro capas densas, cuyos nodos dentro de esas capas tenemos D nodos, en este caso D será el vector de palabras del embedding, entonces, bueno, es lo que tenemos realmente luego vamos a tener cuatro capas por cada una de las cuatro capas de atención, cuatro repeticiones, y una capa final que es la que nos devuelve, al final son cinco capas sí sí, sí, sí sí, sí, es la capa de atención is all you need sí, only all, sí, sí, es la capa sí, sí, es lo que estamos aplicando vale, aquí hacemos lo de cómo dividir la capa ya ves que este código no me lo he inventado yo, este código lo he copiado directamente de Google, de la parte de TensorFlow, que nos devuelve Google, y ahí lo tenéis, vale simplemente la he españolizado para que todos sepamos lo que está pasando debajo vale, aquí tenemos la capa codificadora, que al final es una capa con nada, con una normalización, no hace nada más y sí que lo que tiene es un atención múltiple, que tiene un número de capas de atención por cada vector de para cada uno de los vectores o cada uno de los elementos dentro del vector de embedding de la palabra y hace una red neural hacia delante, que la red neural hacia delante simplemente es una capa densa con un valor de densidad final que es la que me tiene que devolver la d, porque es la que estoy manejando siempre y tiene una capa intermedia de aprendizaje, que es una capa de profundidad una deep de far forward, o sea, de hacia delante de lo que nosotros hagamos que una activación relu vale, la activación relu, ya sabéis que es todos los valores de activación es de 0 a 1, pues la relu es la que es 0 y 1 funciona con una recta, es bastante... aquí podemos cambiarla a otro, a un simboide o podemos cambiarla a otro sistema un poquito más, pero bueno, ya veis que el ejemplo de la documentación dice que con relu valdría, así que con relu lo dejamos aquí lo mismo, generamos tantas capas como nos diga el sistema y generamos una capa hacia delante y tal, o sea, ya estaríamos, como quien dice en esta fase de aquí, estaríamos en... aquí, en forward, forward y aquí haríamos la suma y la normalización que sería, pues eso, la suma y la normalización aquí hacemos la capa de activación, la capa de cabeceras desplaciamos, normalizamos y sumamos aquí hacemos la suma y la normalización, que son estos dos pasos y al final sacamos esto por pantalla y el decodificador hace exactamente lo mismo vale, el decodificador hace lo mismo, pero el paso inverso para poder hacer el decodificador creamos un codificador, que a su vez llama a la capa decodificadora ¿cuántas capas decodificador? pues el número de capas que nosotros aquí indiquemos y al final, bueno, este es ya el ejemplo que he ido probando todos los ejemplos para que funcionan y generamos un transformador ¿en qué consiste el transformador? pues el transformador consiste en crear una capa codificadora, crear otra capa decodificadora y una capa final densa cuando me llaman a mi transformador lo que hago es codifico la entrada con un entrenamiento genero una capa, una máscara empaquetada de codificación y una vez que termino decodifico las salidas y genero una capa final con la salida final entonces al final me devuelve esta función y al final genera una salida que es un elemento aquí generamos nuestros hiperparámetros que aquí tenemos por un lado el número de capes que voy a trabajar en este caso voy a trabajar con 4, con una profundidad de 128 y con 512 para la 4-4-4-4 que luego lo cambiaremos a esto para ver cómo funciona y las cabeceras van a ser 8 8 por cabecera aquí habla de la documentación de que habla de 512 y de que las cabeceras sean de 6 ¿vale? en el decoder pero bueno aquí estamos metiéndole 4 y 128 en vez de 4 y 512 el vocabulario lo voy a poner así a mano realmente este vocabulario el número de palabras de nuestro vocabulario tendría que ser un número concreto con respecto a las palabras reales que tenemos en nuestro diccionario ¿vale? en nuestro diccionario no el diccionario español sino el diccionario de las palabras de los textos que el sistema aprende de momento le he puesto así a 1000 y 1000 para poder un poco mejorar él le añade dos más que supongo que sea porque los utiliza para caracteres especiales ¿vale? y el resto de despreciar o sea el resto de perder conexiones para que sea un poco la red un poquito más sea más inteligente en el sentido de que va no todo lo que aprende lo tiene en cuenta sino que hay casos en los que se olvida de ello pues va a ser el 0,1 que es lo que utiliza como Google como ejemplo aquí estos valores los podríamos cambiar nosotros genera un optimizador que el optimizador sería esto ¿vale? entonces aquí tenemos aquí la optimización sin más ¿vale? y generamos el tema de entrenamiento ¿vale? aquí como veríamos la media y aquí entrenamos y le decimos cuando queremos guardar nuestro fichero que será este fichero que generamos al final y ahora vamos a empezar con nuestro entrenamiento ya os digo aquí el diccionario lo he puesto así a mano pero aquí tendríamos que cambiarlo a nuestro texto y aquí es donde ya empezamos a poner nosotros nuestro tenemos que empezar ya a programar nuestra propia red con nuestros propios datos entonces ¿qué vamos a utilizar como datos de entrada? este fichero de diálogo ¿vale? para que sea lo que va a entrenar y con el que va a aprender a generar diálogos de forma correcta ya habíamos hecho un código para poder generar un embedding o sea un sistema de vectores para palabras por tanto vamos a utilizar ese pequeño código para generar ese vocabulario y empezar a entrenar la red con nuestro texto entonces esto lo habíamos hecho dentro de conversaciones por palabras aquí en este elemento de aquí teníamos si no recuerdo mal habíamos definido por aquí vocabulario dividir dividir dos esto de aquí entonces aquí habíamos conseguido generar todo esto bueno teníamos un libro yo creo que lo habíamos hecho ¿no? lo habíamos hecho con el yo creo que lo habíamos hecho al final ¿no? o lo soñé yo esto igual lo soñé igual lo soñé libro, libro, libro no lo soñé no lo soñé no lo soñé igual lo soñé como lo voy a soñar no quería hacer el código ahora porque si lo tenemos que hacer el código pues se nos lía a ver esto de aquí le decimos este sería el sistema que me genera las palabras el vocabulario dividir dividir dos normalizar agrupar texto completo datos de entrenamiento etiquetas vocabulario lo habíamos hecho ¿verdad? sí, sí decirme que sí aquí en conversación vale, aquí en conversación aquí, aquí leemos el fichero y obtenemos los caracteres diferentes vale aquí lo que ocurre es que efectivamente cargar entrenamiento aquí cogemos el diálogo aquí, aquí está entonces para el fichero de diálogo lo que hacíamos era cogíamos todos los elementos y generábamos el entrenamiento el entrenamiento lo hacíamos en base a vale, bien vamos a coger este código y voy a decirle quiero tratar de cargar entrenamiento cargar entrenamiento hola, ¿qué tal? cargar entrenamiento lo que hace es transformar conversación venga, vamos a copiar este código de aquí que habíamos hecho el otro día vamos a copiarlo por aquí vamos a llevarnos a nuestra red de por palabras no, a sec to sec este es el que estamos haciendo ahora y vamos a añadirlo por aquí abajo voy a subir esto para arriba y aquí voy a añadirle que vamos a poner aquí almohadilla bueno, vamos a ponerlo de abajo y ahí vamos a poner aquí almohadilla 2 que vamos a decirle cargamos los elementos de conversación vale, esto vamos a decirle que es un markdown y ahí lo tenemos vale, este sería nuestro método de transformación conversación vale, que lo que hace es en principio coge la conversación y la genera en este caso la va a generar como letras lo que vamos a tener que hacer es generarlo como palabras como frases vamos a generarlo como frases y aquí vamos a tener que obtener también las palabras que están dentro de los textos vale correcto vamos a copiar más cositas como por ejemplo cargar entrenamiento no me vale para nada bueno, lo vamos a hacer así y vamos a decirle oye, mira por cada fichero fichero de ficheros vale, por cada fichero dentro de ficheros lo que vamos a hacer es coger ese fichero que al final será este texto de aquí y lo vamos a cargar arriba como transformar conversación vale este transformar conversación lo vamos a tener que cambiar ahora mismo entonces le vamos a decir que transformar conversación transformar conversación vamos a cargarlo porque si no no está todavía en el sistema así que transformar conversación en el que le damos que pasar el fichero y ya estaría fichero vale esto que me va a devolver yo entiendo que lo que tiene que devolver es por un lado me vas a tener que devolver un diccionario vale con las palabras que están dentro de mi diccionario me vas a devolver también el conjunto de entrenamiento vale el entrenamiento que es el que yo quiero y es in eh sí perdona estaba con javascript sí sí esto es PHP eh entrenamiento y como mucho me vas a devolver bueno aquí me devuelve las conversaciones eh vamos a poner aquí conversaciones a ver que nos devuelve esto entonces de las conversaciones nos devuelve esto vamos a ver que primero que nos devuelve conversaciones voy a ejecutar todo hasta abajo hasta aquí para que que contiene todo dice que Jupiter no ha podido cargarlo no se ha podido conectar vamos a hacer una cosa voy a cerrar esto porque como maté el proceso igual se murió vamos a volver a abrirlo otra vez como maté el proceso a mano igual Jupiter se me se me fue y a ver ahora y estamos con sec to sec este a ver ahora si arranca el Jupiter ahí está vale pues vamos a ver aquí abajo del todo y le voy a decir que me cargas justo hasta este paso me lo cargas todo desde arriba hasta aquí vale estará montando toda la red todo el modelo todo tal 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 algo falló no hasta aquí perfecto hasta aquí lo tenemos ahora vamos a lanzar este y vamos a ver que vale conversaciones vamos a poner aquí print conversaciones dice que conversaciones transforma de conversaciones conversaciones y entre caracteres is not defined vale caracteres no está bueno claro aquí estamos diciendo con caracteres no vamos a cambiar esto de aquí entonces a ver esto que hace abre el fichero vale coge cada una de las líneas y entonces no me sirve esto no no me sirve esto aquí lo que vas a hacer es oye mira vas a coger todo el texto vas a suponer que el texto ahora viene por líneas entonces oye mira como vienes por líneas lo que vas a hacer es para cada una de las líneas dentro del elemento simplemente lo que vas a decir es dentro de esa vamos a poner aquí una conversaciones va a ser un array de elementos y entonces dentro de esas conversaciones lo que vas a decirle es si línea comienza con la línea 0 vamos a hacer esta parte de aquí eso sería lo que queremos hacer si la línea comienza con guión entonces estamos empezando en la conversación entonces la longitud de la conversación si es mayor que 0 creamos una conversación y le añadimos y le decimos que copie la conversación copie la línea no queremos de la línea desde si es igual a guión empezamos una conversación vale claro porque aquí necesito para cada una de las cada vez que empiezo necesito grabar también crear también la conversación porque es un elemento que necesito tener ahí y entonces cargo la conversación vale y le digo que la línea es igual a la línea quitándole el primer carácter le digo que la frase es la línea quitándole los espacios en blanco vuelvo a decir si la línea es vacía continúo si no cojo la siguiente frase y le digo oye empiezas con guión entonces tengo una frase como es una frase le quito la primera línea y cojo la conversación y la añado quitándole los espacios los guiones los iguales por delante y por detrás cojo la conversación completa y la tendríamos correcto y al final del todo al final del todo si conversación la longitud de conversación es mayor que cero entonces lo que voy a decirle es que me cargue la conversación ahora sí vale ahí tendríamos cada una de las conversaciones y nos dice output was trained for permanent person to rate full output y pone limit a cero esto es que no me que no me lo puede sacar todo porque hay mucho de hecho vamos a decirle que me saque la cero veis la primera conversación es buenos días como estás la siguiente frase estoy bien y tú la siguiente es yo también estoy bien la siguiente es que bueno la siguiente así es ahora quiere decir cuando alguien nos dice buenos días a lo mejor yo le respondo pues estoy bien vale esto sería un poco lo que es la conversación que tenemos ahí luego entiendo que tendríamos que luego seguir entrenando la red tenemos la conversación vale me gustaría también sacar las palabras entonces hola qué tal entonces como me gustaría sacar las palabras podríamos hacerlo aquí arriba para que aquí arriba se nos complica con un split se puede hacer no porque tenemos que sacar las palabras hay que convertirlas a minúsculas hay que decir cuando no se repite meterlas dentro de un diccionario y devolver un diccionario con ellas hechas no lo voy a hacer aquí arriba bueno con un split hay que hacerlo con un split efectivamente hay que hacerlo con un split sí pero lo podríamos hacer aquí arriba claro aquí arriba lo tendríamos que hacer aquí podríamos hacerlo aquí o aquí no no por mí no hay complicación por hacer esto no es por utilizar una librería quiero saber si lo podemos hacer aquí arriba o lo quiero hacer aquí abajo no no hacerlo es una tontería hacer un método de ese tipo es una tontería muy gorda que ya hemos hecho un montón de veces o sea no lo tengo yo vamos a hacerlo fuera vamos a hacer aquí un método que sea vocabulario o diccionario coger diccionario este coger diccionario va a recibir también un diccionario vale esto es muy sencillo y va a recibir una conversación bueno vamos a recibir bueno esto va a ser bueno unas conversaciones vale entonces esto es muy sencillo porque al final esto es esto es tan trivial como decirle oye vas a decirme para cada conversación dentro de conversaciones pues para cada para cada frase dentro de la conversación te das cuenta que el elemento sería estoy aquí cogiendo la conversación cero y ahora tengo cada una de las frases pues cada una de las frases dentro de la conversación es tan sencillo como decirle admin split de palabras palabras es igual a la frase haciéndole el split de espacio en blanco vale y ahora simplemente recorremos cada palabra por palabra en palabras y lo que le decimos es mira primero te vas a hacer un vas a hacer que la palabra vamos a regularizar la palabra y vamos a decir oye la palabra es igual a la palabra le vamos a quitar los elementos blancos que hay por los lados por si acaso no hay elementos blancos y te vas a convertir a minúscula y ahora si la palabra está en la palabra la no está dentro del diccionario pues lo metes en el diccionario diccionario append palabra y retornamos nuestro diccionario este es ya nuestro diccionario claro aquí lo que tendríamos que decirle es este es mi diccionario si la palabra aparece como un interrogante ya si aparece como un interrogante no nos vale claro para esto el otro día hicimos un método vale hicimos un método bastante interesante para esto que sería dentro de en el libro de conversación hicimos un método itch en un bloque estilo pearl podría es un itch esto es un itch este me devuelve cada uno de los elementos dentro de esta matriz de esta raíz este es un itch este es el for itch o el itch de de otros lenguajes mira aquí hicimos el otro día este método que lo podemos reutilizar este método de aquí genera un vocabulario bueno de hecho vamos a hacerlo os parece vamos a utilizar este método que ya este método nos ahorra todo el problema vaya este método de aquí nos gestiona toda esa parte del vocabulario vamos a ponerlo aquí debajo lo que pasa es que este método que recibe un fichero y unos caracteres vamos a poner aquí una frase vas a recibir una frase ahora para que sea más sencillo dice al final no vas a necesitar abrir todo esto vale como fichero a ver no vas a requerir no vas a requerir es que esto hace más cosas colines bueno de hecho de hecho esto es lo que necesitamos o sea esto es lo que necesitamos porque no solo necesitamos eso sino necesitamos también las posiciones claro efectivamente efectivamente esto lo necesitamos en vez de hacerlo así voy a decirle que y ahora esto hay que moverlo dos hacia atrás como no no una sola vale vale y esto que hace abre el fichero como fichero entonces fichero cojo las líneas del fichero entonces vale entonces aquí en vez de fase voy a llamarla línea vale entonces esto se me quita se me quitaría y ahora esto se me mueve en estadísticas pero tengo que elegir entre python o r a ver yo se usa mucho r vale r r está muy bien r está muy bien r te permite hacer operaciones estadísticas o sea está pensado para 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 minería de datos para todo el tema de estadísticas te hace las las transpuestas te lo hace todo bastante bien no soy experto en r hice un un curso de r así de aquella manera y pero python es flexible y luego con temas de con nampi puedes hacer también un montón de cosas que hace r pero r r es muy rápido y muy útil muy ágil de hacer vale r tenéis un vídeo nada pero no es no es de r vale tenéis un vídeo en mi canal youtube programación extrema en el que hicimos intentamos integrar r con madlab vale fijaros tenéis aquí un vídeo para que veáis un poquito lo fácil que es trabajar con r vale y a ver donde lo tengo para que veáis un poquito os digo cómo funciona madlab r r será este no integración más más puede ser no lo saben no saben que me dedico a esto así que mirad por ejemplo aquí yo creo que utilizamos r al final esto de aquí para que no lo veáis yo creo que utilizamos r puede ser a ver a ver a ver a ver un segundito a ver no esto es madlab directamente este no es este no es perdonarme no no entonces lo hicimos en no recuerdo cuál es en uno usamos r para que vierais un poco hicimos una gráfica porque necesitamos calcular los sensores de un robot es verdad y utilicé r como herramienta para presentar la información y es muy muy cómodo yo creo que lo tengo que tener aquí instalado r studio aquí está vale entonces r se pueden hacer cosas interesantes no recuerdo donde lo hice decía tiempo de esto más dab más ross más windows cálculo de inercias aquí será este cálculo de inercias vale aquí hicimos nuestro robotito nuestro robotito no aquí hicimos el cálculo y aquí no usamos r tampoco nada aquí estamos haciéndolo con ross papapapá no esto es otra cosa mira aquí tenemos por ejemplo r vale entonces r mira el último el último ya hicimos este bueno la última vez hiciste este ejemplo en el que tenemos aquí una serie de datos y con un pequeño código nos permitía crear nuestro 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 código a ver como como tengo aquí el código hacía tiempo que no usó esto así que bueno no me acuerdo como lo habíamos hecho pero aquí sí que habíamos generado unos datos de los sensores y aquí hicimos una gráfica con ellos y ahora está bastante útil para trabajar con datos vale yo lo he utilizado muchas veces para hacer por ejemplo la transpuesta de datos. Por ejemplo, imaginar que queremos coger esta matriz de aquí y le queremos hacer que cada columna de estas sea una fila. Vale, pues esto R lo hace al vuelo. Lo hace de forma muy rápida. Por ejemplo, yo cuando he tenido que hacer con datos abiertos hacer alguna operación Sí, es hueca y esto es parecido, sí. De hecho, muchos de los datos que se utilizan aquí son hueca, porque al final es minería de datos. Lo bueno que tiene R es que es open source, ¿vale? Y eso es lo bueno que tiene. Entonces, es universitario, es una aplicación para hacer cosas con pero te genera aquí gráficas de forma muy rápida y muy útil. Con operaciones muy básicas le dices, léame el fichero hazme la traspuesta o y hazme la gráfica. Y simplemente dices, dame la gráfica y él te hace la gráfica sin más sin tener que programarlo. Con Python también lo podéis hacer con librerías. Con C++ lo podéis hacer con librerías. Con CSAR lo podéis hacer con librerías, o sea, todo se puede hacer con librerías. Efectivamente, ¿vale? Es decir, esto es no es nada complejo de hacer pero yo R me parece muy útil para tratar con datos me parece muy, muy útil algún día nos pondremos con R, ¿vale? Vamos, que se nos llena, que se nos va el tiempo. Vale, entonces estamos aquí con esto. ¿Qué pasa? Que esto de aquí genera líneas y ahora quiero decirle, por cada línea claro, aquí tengo un problemilla, porque cada vez que quito esto, tengo que mirar que esto me lo tengo que llevar a la vale, esto me lo tengo que llevar ahí lo que he acordado es que Python, lo malo que no me gusta nada es que no lleva llaves, entonces todo va por posiciones. Entonces, al llevarlo todo por posiciones esto se me complica pero, ¿vale? Vale, esto por aquí y esto entiendo que hay que llevarlo aquí hay que analizar el código ¿por qué? Vamos a ver, tengo posiciones, entonces digo cada línea para cada línea lo que hacemos es, coge cada carácter miramos si está con tal, si no lo insertamos en las palabras, todas las palabras las insertamos ahí ¿y qué necesita? Necesita la línea y poco más a mí no me gusta porque fijaros, ahora mismo he quitado líneas y he tenido que ver cómo indexar esto con las llaves es fácil porque yo todo lo que tengo en un bloque lo tengo entre llaves y digo, a ver, la indentación yo indexo todos mis códigos los hago en la indentación ¿vale? El problema está en que Python no lleva un carácter de cierre y uno de inicio de inicio y de cierre simplemente lo usa por tabulaciones entonces él empieza aquí y toda instrucción que esté tabulada un espacio con respecto un espacio o tengo un espaciado con respecto a esa línea la considero dentro del bloque entonces este bloque se termina aquí pero lo sé yo aquí porque lo veo visualmente pero no tengo una llave que me permita decir y terminas aquí entonces ¿qué pasa? que cuando yo quito cuando yo saco contenidos que están dentro de un bucle y lo meto fuera me puedo perder y puedo si por ejemplo yo ahora que esto de aquí lo intento sin querer lo muevo aquí la armé la armé porque mi código este id no me lo va a hacer dentro del bucle entonces la estoy liando y no me estoy dando cuenta y estoy haciendo una expresión id que la veo aquí hecha pero no me doy cuenta de que está mal por eso es una de las cosas que no me gustan pero bueno supuestamente esto me debe devolver las palabras y las posiciones o sea mi diccionario o mis posiciones entonces coger diccionario lo que le vamos a decir es que que me coja y me devuelva para cada frase para cada frase me haga un diccionario ¿y tengo forma de decirle arriba el diccionario? caracteres separación caracteres minúscula palabras palabras sí palabras vale le voy a decir oye veis ya me subiste aquí diccionario es igual bueno diccionario y posiciones posiciones se me lía porque no lo tengo arriba vale pero posiciones lo tengo que tratar de otra manera correcto posiciones y diccionario lo vas a devolver para este elemento de vocabulario en el que te voy a pasar como la frase te la voy a pasar en minúscula lower y te voy a decir que las palabras es igual a mi diccionario ¿qué tal? Armando Frank bueno no sé si es Armando Frank o Armando algo más porque tengo un fallo aquí no Frank vale vale porque no no tengo que me ajuste el texto entero lower y le voy a decir que mi palabra es el diccionario para que ese diccionario se retroalimente y que se cargue con todas las palabras y lo que tendré que decir aquí es que claro aquí no le voy a decir diccionario sino le voy a poner aquí las posiciones posiciones vamos a poner aquí posiciones conversaciones lo que tendré que hacer aquí es decirle oye mira vamos a tener aquí conversaciones posiciones conversaciones porque tendré que hacer para cada una de las conversaciones tengo que hacer sus posiciones entonces aquí en cada una de las de tal aquí le voy a decir tengo que decirle tengo que decirle conversaciones vamos a llamarlo aquí conversación está mal escrito conversaciones le voy a decir aquí posiciones frase que va a ser o un array también y aquí le voy a decir por cada frase te vas a cargar dentro de posiciones frase vas a cargarle posiciones de tal forma que ahora tendríamos esto aquí y cuando termines dentro de posiciones conversaciones esto que es donde me ha sacado este texto no sé esto de aquí lo vamos a poner por aquí y esto va a ser un append de mis posiciones frases te lo dices por mí dices bueno hay que tener hay que tener inquietudes vale pero todos todos somos capaces de aprender cosas todos 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 simplemente hay que tener interés venga está por aquí esto por aquí y entonces cuando terminamos aquí lo que recibimos es por un lado vale aquí tenemos las conversaciones y ahora aquí quiero coger el diccionario entonces aquí le decimos quiero mi diccionario bueno de momento solo llevamos dos bueno hemos hecho muchas cosas aquí en los directos os repito todo lo que hemos hecho en los directos que estamos haciendo si si fijaros todo lo que estamos haciendo que a mi me interesa que lo sepáis porque estoy abierto a que me digáis cosas eh dentro de mis proyectos tenéis eh que hemos ido haciendo aquí bueno el python este en 3 en raya que le hemos creado que le hemos creado que le hemos metido un poquito de inteligencia para que el sistema funcione y tal tengo una idea de intentar pasarlo a un ajedrez por ejemplo y hacer que ver que el sistema aprenda a jugar al ajedrez aquí ahora mismo le estamos metiendo un sistema de algoritmo de inteligencia artificial que básicamente es él sabe cómo jugar y busca las posibles combinaciones más factibles más favorables para él pero la idea sería que aprenda vale que le ponemos a jugar al 3 en raya bueno no 3 en raya bueno incluso el 3 en raya que le demos a aprender y le digamos jugamos y él diga voy a jugar al azar y le ganemos y él diga uff me ha ganado y empieza a aprender pero lo quiero hacer con un ajedrez estamos con este juego de plataforma de videojuegos vamos a hacer este motor hemos hecho un chat para en java hemos hecho cositas de televisión para emitir en televisión canales estos m3u que lo tenéis ahí en breve los subiré a youtube vale los tengo en oculto en breve haré los resúmenes y los subiré a youtube hemos hecho el discord el bot de discord hemos hecho el plugin un plugin para obs hemos diseñado un plugin que me permite por ejemplo quitar la cámara cuando pasa por encima esto lo hemos desarrollado nosotros y hemos hecho también que podamos cambiar no lo tengo activado pero podemos cambiar de escena vale esto lo hemos hecho aquí también tenemos este proyecto de mensajería que es este que estáis viendo aquí vale en el que vamos a integrar el bot vamos a integrar un montón de cosas tengo aquí hecho el reconocimiento facial hemos hecho una extensión de twitch por aquí también me pedisteis hicimos una extensión de twitch que me permite que vosotros pongáis cuando estáis saliendo el directo aparece un botoncillo le dais me pedís el control y aparece un fantasmita por pantalla y me permite mover el fantasma por la pantalla de mi ordenador o sea vosotros lo movéis en vuestro directo y a mi se me mueve en el ordenador en el sitio donde yo donde me digáis vale lo hemos hecho también aquí lo hemos hecho aquí programando en javascript y en PHP quiero hacer el API este el gestor de APIs en PHP que los había un poco abandonado conecta 2 que sería una aplicación en Rust otro lenguaje de programación bueno hemos hecho un tweet de chat de Twitch hecho en PHP en vez de hacerlo como luego lo hicimos en Cesar bueno ya veis que estamos también haciendo un pequeño juego un pequeño sistema de aprendizaje para andar con un Spot Mini que es un robot sí tenemos un proyecto para hacer esto pero no lo porque tengo otro 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 canal de Digi Hub que tengo que se llama mi-comunidad aquí empezamos a iniciar dos proyectos uno sería web digital y otro sería web de arte vale este web de arte no es web de arte es web art este web art lo que nos permite nos permitiría es dibujar utilizando algo similar a hay una página web que nos permite hacer este tipo de gráficos que nos permite hacer gráficos pero lo hemos dejado abandonado no os pensáis que no tengo tiempo para tantas cosas mi idea era que vos dos también participarais ahí lo dejamos vale si hacer un poquito o algo me pongo con ello y este lo que utilizaba era un hay un proyecto para hacer dibujos que es gratuito es como no me acuerdo como es es no sé pixel 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 puede ser algo así era no sé si es este no creo que sea este no me suena que sea este no creo cual es pero lo buscamos bueno lo debo tener en mi trello a ver un segundito aquí lo busco en mi trello lo buscamos en mi trello vamos a cambiar el tablero vamos a ir a vídeos no estos son cositas que quiero hacer que tampoco he tenido tiempo para ello directos esto me pasa también mucho que luego me pongo aquí a buscar cosas y luego no encuentro no encuentro nada de lo que busco web visión web estas son cositas que quiero ir haciendo y aprendiendo y gestionando directos excepción de twitch laravel angular robótica robótica es con mini vídeos visión no recuerdo ahora muy bien cuál era la paginita esta ¿de dónde viste eso? también sí esto me lo habéis planteado y también quiero ponerme con ello estas son cositas que me quedan hacer para mi aplicación de trello mi aplicación de chatbot que sería este que estamos viendo aquí toda esta corona queda por hacer tengo un problema con ello y ¿dónde lo viste? sí que lo metí por aquí sí que lo metí por aquí en algún sitio sí que lo metí por aquí sí que lo metí por aquí eso de la transcripción de voz porque también en ese momento alguien me lo preguntó y lo estuvimos mirando un poquito a ver cómo se podría hacer con a ver cómo se podía hacer con con discord porque discord tiene un api que nos permite obtener el audio y luego existe un proyectillo dentro de 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 del firefox vale esto os lo enseñé os enseñé un día dentro del firefox sí que lo metí por aquí sí sí a ver trello sí sí en algún sitio de esto lo di en directos esta de aquí mirad tenemos esta esta api vale que está al mismo en un directo aquí vale y esta api lo que en teoría no la hemos probado no la he probado pero en teoría se supone que me debería de devolver la transcripción o sea la transcripción no debería de devolver el audio el audio que estamos emitiendo en el discord vale debería de sacar aquí el audio debería no lo he probado supuestamente lo debería de hacer y con esto tendríamos el audio y luego dentro de de firefox vale tenemos dentro de firefox no dentro de mozilla hay proyectos y hay un proyecto de common voice que nos permite tener una base de datos de bastante grande de textos vale entonces además de poder meter nuestras voces y poder hacer transcripciones y hay voces que leen textos podemos donar voz y hablar y escribir y decir lo que está escrito y escuchar y ver si lo que está escrito está bien o no y es una base de datos pública con la cual vamos a poder obtener la base de datos y por tanto tendríamos un sistema de entrenamiento en base a eso simplemente habría que coger el audio habría que hacerle una un furier ¿sabes? hacerle con furier sacaríamos todos los los canales cogeríamos los datos en datos numéricos cogeríamos las porciones de texto que nos tienen silencio y a partir de ahí entrenaríamos la red para ver si somos capaces de generar texto a base de textos y eso lo podremos hacer es una transcripción o sea yo por ejemplo ahora podría decirle al OBS oye OBS cuando yo estoy hablando al hablar cógeme el audio pásamelo por mi red neuronal y sácame la transcripción en tiempo real como hace Google del audio que está ahí va a haber una pequeña demora porque la red no es lo suficientemente rápida pero lo podríamos hacer y tenemos las herramientas porque sabemos trabajar con redes neuronales sabemos cómo coger datos tenemos datos de entrenamiento datos ofrecidos de forma colaborativa con el Common Voice y tenemos aquí la forma de poder descargar esos datos y poder utilizarlos y decimos quiero coger datos bueno no sé cómo va esto bueno y tener aquí los datos estos datos son públicos y los podemos obtener supuestamente vale bueno no está mal vale y aquí nada aquí esto podríamos donar y decirle esto es lo que está escrito escúchalo entonces le decimos voy a ponerlo aquí para que lo oigáis esto es lo que vamos a quitar la música y esto es lo que nos dice podemos decir sí está bien y entonces estamos mejorando los datos los datos y esos datos cuando los descarguemos estarán bien ¿veis? por ejemplo hemos conseguido luego claro aquí la red tiene que ser capaz de darle el texto y sacar palabras y demás vale su nombre en lengua indígena mexicano significa templo respetado por ejemplo esto está bien bueno pues así las llamas envolvían la cabina supongo que luego podremos decirle si somos españoles y que nos devuelve un texto un poquito más no tanto como esto que son como latinos latinoamericanos los cúmulos pueden formarse solos o en filas o en grupos por ejemplo esto también está bien en el epílogo pain es encarcelado en el epílogo pain es encarcelado yo creo que esto está mal porque esta palabra encarcelado no lo está diciendo bien en el epílogo pain es encarcelado yo creo que esto está mal vale porque aquí está diciendo carcelado no está diciendo es encarcelado vale bueno que sepáis que está esto y esto es otra cosa que quiero tener ahí en mi recámara como cosas para hacer vale música de fondo pero claro todo eso son cosas ideas que luego hay que materializar entonces bueno vamos poquito a poquito muy poquito a poquito pero poquito a poquito se hace mucho como se suele decir bueno ya creo que por hoy mañana acordaros que hay directo a las por la mañana a las 11 horas española 10 GMT lamentablemente para algunos mañana bueno el domingo más bien de madrugada se cambia la hora de verano eso implica que aquí en España el domingo tenemos GMT más 2 vamos a estar en GMT más 2 5 horas Colombia con lo cual vamos a estar no sé si en Colombia también hay cambio de hora este fin de semana ¿tenéis cambio de hora? porque si no tenéis cambio de hora en vez de a las 5 se harán a las 4 a la madrugada el domingo no, no hay cambio de hora pues nosotros aquí el domingo hacemos cambio de hora entonces entramos en horario de verano eso implica que ahora aquí está amaneciendo a las 8 de la mañana y oscureciendo más o menos sobre las 9 de la noche 9 y media de la noche y el domingo amanecerá a las 8 de la mañana y oscurecerá a las 10 de la noche y entonces ya las lides se harán cada vez más largos cuando volverá a amanecer a las 7 de la madrugada de la mañana y oscurecerá casi a las 11 entonces tenemos muchas horas de luz pues hacemos nosotros los cambios de horario para poder tener mucha luz aquí ahora mismo a las 7 de la mañana las 7 de la mañana es de día hay una luz enorme mucha luz y luego tenemos luz hasta las 9 de la noche entonces como nosotros con las 9 casi a las 10 como nosotros nos gusta estar de fiesta bueno ahora mismo ya no porque no tenemos forma de estar de fiesta pero después de estar de fiesta pues por eso tenemos ese cambio de horario es malo para vosotros porque eso implica que vamos a empezar una hora más tarde para mí será la misma hora de siempre para vosotros será una hora más tarde o sea cuando yo conecte aquí el directo a las perdón una hora antes para vosotros será una hora antes para mí será la misma hora de siempre cuando yo aquí por la semana haga el directo a las 8 de la noche a vosotros será como si aquí hubieran sido a las 7 que si me dices que son a las 5 serían las 11 serían 6 horas menos pues cuando yo aquí empiece a las 8 de la noche a vosotros es como si empezara casi a las 1 de la mañana de la tarde a la 1 a las 3 de la tarde bueno que te la resta bueno pero eso mañana mira mañana lo que hacemos es empezamos con esto bueno voy a terminar este pequeño código que tenemos aquí y a ver vamos a poner aquí posiciones y lo dejamos ya por hoy porque si no y aquí lo voy a decir que quiero coger el diccionario y el diccionario que quiero coger sería mi diccionario y mis conversaciones vale esto en teoría me devolvía esto y aquí si le digo ahora que me cojas y me digas de las posiciones el 0 esto debería de funcionar debería hemos ejecutado esto sí esto lo tenemos ejecutado también y me falla bueno si falla vale vamos a ir dice que es puntuación referente y por así comento es puntuación falso aquí le tengo que decir es un puntuación igual a falso también y entiendo que también necesitamos aquí palabra igual a comillas entiendo que también necesitemos esto vale a ver ahora claro es que lo que pasa es que de haber quitado cosas ya veis el párrafo tampoco existe párrafo 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 que son párrafos párrafo lo voy a poner aquí claro esto el código está pensado para letras igual no nos vale creciendo un poco al azar párrafo de asignar párrafo igual a ver ahora que más le falta palabras inválidas is not defined palabras inválidas is not defined palabras inválidas a ver dejadme mirar todo lo que tengo por aquí tenemos posiciones las necesitamos vale fichero fichero tenemos último carácter puntuación esto tenemos vamos a copiar todo esto aquí debajo último carácter palabras lo tengo esto lo tengo y esto venga esto por aquí y esto por allá y ahí lo tenemos vale entonces tendríamos este sería mis elementos y te voy a poner también aquí un print el length de diccionario para saber cuántas palabras tenemos tenemos 1654 y ahí estaría vale bueno por ejemplo sería la palabra cero y claro no estamos quitando acentos ni nada entonces bueno y aquí estos serían nuestros nuestros diccionarios pero con letra con posiciones vale por ejemplo la posición 8 de la o por ejemplo este segundo que es el 2 es porque este lleva una coma y esta coma es porque está aquí que es la 01 la 2 segunda palabra por ejemplo la palabra la posición 16 dentro de mi diccionario si le digo que me diga cuál es la dentro del diccionario la 16 me va a decir que la 16 es así David es así podríamos jugar a quitarle los acentos para que el sistema no se lie pero claro tendría que distinguir entre porque hay palabras que se acentúan y si está acentuada significa una cosa diferente así me está acentuada vale porque tú y tú son cosas diferentes vale esto sería tú de persona perdonad esto es tú de persona y esto es tú de objeto este es tu coche sería sin acento tú vete a tal sitio ese es de con acento la U entonces estas dos palabras son distintas si le quitamos el acento y decimos que es la misma palabra correríamos el riesgo de que me equivocara la palabra me la escribiera mal por lo tanto tiene que ser diferentes por lo tanto vamos a dejarlas como palabras diferentes ves y tú viene como un pronombre al ser un pronombre viene acentuado vale entonces lo tenemos que dejar así bueno con esto ya tendríamos nuestro diccionario tendríamos entonces aquí esta longitud 1654 sería lo que tendríamos que pasar como hiperparámetro aquí vale mi tabla vamos a copiarlo vamos a coger esto de aquí abajo y modificarlo aquí debajo vamos a decirle oye y ahora una vez que terminamos esto esto fuera mi tamaño de vocabulario ahora realmente es la longitud de mi diccionario más dos caracteres que utiliza él habrá que ver para qué no sé muy bien para qué y el tanto de la de entrada como de salida es el mismo vocabulario porque claro aquí el ejemplo está pensado para traducciones entonces no es lo mismo las palabras que tiene el inglés que las palabras que tiene por ejemplo el español entonces cuando yo traduzco del inglés al español a lo mejor el español tiene más palabras que el inglés entonces los vocabularios son diferentes en mi caso como voy a trabajar con un solo idioma que es el español el vocabulario de entrada y el de salida es el mismo o sea las palabras que va a saber decir mi sistema son el mismo número de palabras en el vocabulario que las palabras de entrada que se da bien en español por tanto es el mismo el mismo diccionario y por tanto el mismo número de elementos vale el siguiente paso que haremos mañana es vale ya tengo mi diccionario ahora tengo que entrenar y para eso tengo que pasarle tengo que hacer esta prueba de aquí de entrenamiento vale vamos a analizar mañana qué es esto con el sistema de tal tenemos que transformar aquí ciertas cosas generar estos paquetes ver aquí un poco cómo hacemos todo esto para lanzarlo ya con el entrenamiento y ver si podemos lanzar las 20 épocas hacer que entrene y una vez que tengamos eso ver si nuestro sistema dándole una frase de entrada me devuelve una frase de salida correcta también es verdad que tenemos pocos datos de entrenamiento tenemos un diccionario o sea un conjunto de datos bastante pobre porque nos basamos en estos diálogos que al final son pues mil dos entradas haremos alguna más vale buscaré yo por ahí por internet a ver si hay más conversaciones encontré otras el otro día las pusimos ahí pero eran como frases muy cortas a lo mejor eran vídeos de 10 frases claro eran como 10 o 20 vídeos de 10 frases cada vídeo tampoco nos aporta mucho pero bueno podríamos tenerlo vale entonces tendríamos conversaciones y frases yo lo que voy a hacer es a la hora de entrenar voy a jugar como que tenemos los dos roles entonces le voy a decir ante esta respuesta esta pregunta doy esta respuesta pero también le voy a decir ante esta frase doy esta respuesta entonces jugamos con las dos versiones ¿qué pasaría si la red nos habla a nosotros y nosotros le respondemos y qué pasaría si nosotros le hablamos a la red y la red nos responde por ejemplo este sería el caso de que nosotros hablamos y él me tiene que responder esto y la otra es ¿qué pasaría si la red me dice esto y yo le respondo esto? pues él me tendría que decir a continuación esta frase de aquí y vamos a ver qué pasa yo también tengo mi intriga a ver qué qué hace si el sistema simplemente memoriza y ante la palabra qué bueno me dice así es con lo cual tampoco ganamos nada o a ver si pasa que cuando digo qué bueno el sistema me dice pues sí a lo mejor me dice pues sí digo qué bueno y dice pues sí a ver si es capaz de decirlo yo creo que no lo va a hacer ¿vale? pero igual sí claro aquí nosotros le podríamos podríamos hacer un pequeño interface en el que le hagamos una pregunta y nos haga una respuesta y nosotros le digamos al sistema esta respuesta no es buena o le digamos esta respuesta mejor di esto y entonces le entrenemos le ayudemos a entrenarse mejor ¿vale? eso lo podemos ir a hacer un poquito después pero todo esto mañana para los que soy de latinoamérica lamentablemente no voy a ver directo mañana por la tarde solo son sábado y domingo solo hago directos por la mañana entonces es de madrugada no espero que estéis ahí de hecho lo vais a tener como os vais a estar podéis ver el vídeo después o esperar voy a intentar hacer los vídeos con más accesibilidad o sea voy a hacer que en youtube estén los resúmenes como más rápido para que no tengáis que chuparos las dos horas o las tres horas en las que a lo mejor estamos media hora diciendo vacíos hay veces que yo hablo me paro como acabo de hacer ahora y entonces lo corto ese parón porque claro estoy pensando lo que estoy diciendo estoy pensando cómo hacerlo y tal y tal no, no, no no quiero que madruguéis a las cinco de la mañana ni cosas por el estilo para esto ¿vale? vamos a estar tres horitas o sea que más o menos nada no vais a estar pero el lunes miércoles y viernes sí que vamos a estar de tarde ¿vale? entonces el lunes miércoles y viernes sí que podéis estar de tarde sin problemas sábado y domingo por la mañana así que los que estáis en España bien por vosotros porque vais a estar a las once de la mañana conectados aquí y para los que no tenéis eso luego tenéis mis redes sociales mi discord para preguntarme cosas ahí yo intento responderos a lo que me preguntéis y hacemos ejemplos ¿vale? yo mi interés es que me pongáis cosas y los hacemos aquí los ejemplinos ¿vale? o sea me decís oye tengo este problema y no me funciona si me pasáis el código lo ponemos aquí en marcha y lo cambiamos que no podéis pues me decís un poco la duda y yo intento generar un código que genere ese problema y lo echamos a andar ¿vale? bueno chicos y chicas gracias por verme seguir fuertes con el confinamiento esto tiene que terminar en algún momento no creo que termine dentro de un mes tiene que terminar en algún momento ahora lo bueno que tenemos es que América está sufriendo casos gordos esto significa que se van a poner las pilas y van a también hacer frente a la pandemia y vamos a poder salir del bache mucho antes ¿vale? antes solamente era parece un problema de China y Europa ahora está China Europa Inglaterra con casos bastante gordos está también América y eso nos va a hacer que funcione no quiere no me sienta bien que le haya pasado a América pero que América se involucre implica que posiblemente tenga más recursos si salgamos de antes de la miseria esperemos que en Latinoamérica no nos pase que también yo creo que eso está pasando y estoy viendo que situaciones como bueno están bastante complicadas por ahí que yo creo que en Colombia y en Perú y por ahí están también la gente confinada en casa no sé si está como a nivel de aquí que estamos totalmente confinados no podemos salir solo para comprar bueno a ver el problema de salir o no salir no es que tú te infectes ¿vale? es que infectes a los demás no porque tú estés infectado sino porque tú al salir normalmente tocas caminas coges cosas que pueden estar infectadas tú no estar infectados pero promover o mover esa infectación ¿vale? ese virus y puedes hacer que algo que a lo mejor está contenido en una zona tú la esparzas la muevas la extiendas por diferentes sitios y eso es lo que es un poco complicado estar en casa lo sé ¿vale? pero bueno tenemos videojuegos para jugar ¿vale? yo tengo aquí tengo aquí supongo que lo sabéis ¿no? aquí Epic Games todas las semanas dan juegos gratis y tengo yo aquí juegos para aburrir son bastante antiguos pero yo tengo tengo aquí juegos para aburrir desde de vez en cuando me conecto y juego a los jueguillos estos yo no tengo BID BIC CID VCD bueno y al vivir eso es complicado pero pero bueno mira tenéis aquí un montón de jueguitos esto simplemente te das de alta y de forma gratuita tienes un montón mira yo tengo aquí tengo aquí juegos no pero esto es en PC mira juegos en PC todos estos son juegos en PC que te das gratis bueno te das gratis por ejemplo hoy hoy están gratis hoy están gratis para tener tenéis War Zombie tenéis Pintal estos tres estos cuatro para no estos tres juegos gratis hoy dentro de 2 de febrero o sea dentro de 2 de abril están estos dos todas las semanas dan juegos por ejemplo este de Zombie este juego es una pasada es decir no son juegos este es el juego que están dando que están dando ahora y se puede jugar en colaborativo se puede jugar con gente se puede descargar y jugar con gente por ahí y es gratis de por vida es decir hay formas de entretenerse y no tienes un juego un juego bueno o sea una máquina buena yo por ejemplo cuando tenía un orden normalito o sea un orden normalo descargué estaba con 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 Steam y con Steam también tienes juegos para jugar un juego a mí que me gustaba mucho que funcionaba muy bien era también así de mata-mata y en plan primera persona y y también juegos online puede jugar con gente y no necesitaba mucho mucho recurso mucha máquina os lo enseñaré no recuerdo cuál es 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 ¿cómo es? el el God 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 Soul God Soul ¿podré? es el God el juego este que salió a la película Ghost sí también puede ser vale sí mira yo por ejemplo lo de física bueno supongo que ya sabrás un montón de canales yo te recomiendo este eh quantum fractur no sé si lo conoces te recomiendo este canal vale está muy muy bien es un crack vale y luego nada luego hay podcast como Coffee Break que también está muy bien si lo conoces también supongo que sí también como yo lo utilizo en en Coffee Break podcast no sé si es que ha sido pero yo lo veo en como es la red esta de podcast colines el podcast podcast en Coffee Break separado mejor aquí en iVox tenéis aquí para escuchar también de señal y ruido que es de temas científicos bastante interesantes que no sepáis que tenéis aquí directillo son podcasts bastante interesantes para ver y escuchar bueno chicos y chicas lo dejamos por hoy que me he ido más de la cuenta pasar con familia sí 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 yo por ejemplo ahora os dejo aquí y me voy y no estoy solo entonces se pasa mejor sí pero bueno para eso están las videoconferencias están vale podéis conectaros con una videoconferencia con la gente vale tenéis herramientas como sky como zoom que está muy bien para hacer videoconferencias por ejemplo zoom está muy bien porque zoom permite hasta 100 personas 40 minutos gratis y simplemente la otra persona necesita pinchar un enlace y descargar una cosita muy sencilla que lo hace el propio al descargar el enlace y hacéis la videoconferencia muy rápido podéis utilizar el whatsapp también pero bueno zoom funciona muy bien no sé si lo conocéis también zoom lo usamos mucho y me parece que es una pasada esto es una pasada esta herramienta vale es gratuita y te permite hacer conferencias muy buenas y muy fáciles bueno si no tienes a nadie pues claro si no tienes a nadie ahí ya a tirar de amigos tirar de amigos hacerte una red pues hacerte un canal y emitir por el canal y que la gente se te conecte vale yo por suerte tengo familia y tengo tengo más bien familia amigos no tengo tantos pero bueno bueno chicos y chicas lo dejamos por hoy vale mañana por la mañana más sábado y domingo luego lunes miércoles y viernes tengo que corregir la imagen que tengo en twitch porque tengo la imagen sin acentos porque cuando la escribí no la escribí sin acentos tengo que corregirla yo lo sé pero en algún momento lo corregiré vale y nada nos vemos ahí lo han dicho me podéis dejar todos los comentarios en las redes sociales en youtube en twitter en discord me planteáis las dudas que queráis las cosas que queréis que veamos si queréis manejar algún tipo de cosas oye queremos porque no trabajas un poco con R pues lo miramos y demás hace tiempo que no que no trabajo con R entonces estoy un poco oxidado pero yo creo que cogemos rápido la inercia y podemos hacer cosillas vale sobre todo el tema de minería de datos de big data bueno con midacta es mejor utilizar otro tipo de herramientas pero bueno se podría hacer con R cosas en big data y demás vale temas de datos abiertos que veis oye ¿por qué no hacemos conversas con datos abiertos? descargamos una aplicación y cogemos datos y manipulamos datos para poder hacer cosas con gráficas y demás lo que queráis vale a mí me gusta ir cambiando como veis no centrarme en una sola cosa e ir cambiando y mañana por la mañana sí que nos ponemos con C++ así que es pro no repo ah vale sí ok esto lo hacemos ahora lo hago sobre la marcha bueno lo cambio sí porque vale sí puede ser puede ser que me equivoco mucho no sé no sé venga chicos y chicas lo dejamos por aquí vale y mañana nos vemos con más mejor y continuamos bueno con esto nada porque esto lo dejamos ahí continuamos con la parte de la red que ahora nos faltaría que ahora nos faltaría ya entrenarlo y nos metemos ya con C++ un poquito un poquito para intentar arrancar bueno voy a había cogido unos libros que tenía antiguos aquí en casa igual igual seguimos son muy antiguos muy viejos vale voy a intentar seguir este que tengo de OpenGL tengo este de DirectX vale que es muy antiguo de hecho este debe ser DirectX versión cutre y tengo aquí uno de programación de videojuegos tridimensionales en C++ que que es bastante 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 antiguo también vale estoy hablando de que estos libros son de por ejemplo este de vuelos de fantasía es del 94 imaginaros de de que podemos estar hablando de hecho hasta cruji y todo vale aquí habla de cómo hacer objetos en tres dimensiones vale vamos a intentar seguir un poquito este libro no seguirlo sino que coger ideas de aquí y esto lo veremos mañana vale lo veremos mañana pasarlo bien en casa y ser buenos hasta mañana